Buenos días, sean todos y todas muy bienvenidos. Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes unos breves anuncios logísticos. El evento será conducido en su mayor parte en español, pero tenemos interpretación simultánea en español, inglés y portugués. Para las personas que lo necesitan, pueden encontrar, como dije, los receptores de interpretación a la entrada del salón. Para las personas que nos acompañan de manera virtual, pueden hacer clic en el ícono de interpretación en la barra inferior de Zoom para activar la interpretación. Mi nombre es Denise Wolfenson, soy consultora de la División de Innovación para Servir al Ciudadano del Banco Interamericano de Desarrollo. Le damos la más cordial bienvenida al sexto diálogo técnico sobre trata de personas en América Latina y el Caribe, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. La trata de personas es un delito y una violación a los derechos humanos que afecta a casi 50 millones de personas a nivel mundial. Si bien la modalidad de trata más detectada y visible hasta antes de la pandemia era la explotación sexual, existe también otras modalidades como el trabajo forzoso, la mendicidad infantil, el matrimonio forzoso, la servidumbre doméstica, el reclutamiento para la comisión de las actividades criminales o la extracción de órganos, entre otros. Hace más de tres años, el banco comenzó a trabajar en una agenda sobre trata de personas a través de la organización de una serie de diálogos técnicos sobre trata de personas para crear espacios de discusión y análisis entre los gobiernos, la academia, las instituciones académicas, la sociedad civil y otros organismos multilaterales. Esto con el propósito de mejorar la respuesta a este crimen de una manera más adecuada, oportuna y eficaz. Para comenzar, le presentamos un mensaje de bienvenida que ha preparado nuestra vicepresidenta de sectores y conocimientos, Ana María Ibáñez. Adelante, video. Gracias. Este diálogo es parte de una serie que comenzó en el año 2020, cuando el BID empezaba a construir su agenda de trabajo frente a la trata. Desde ese entonces, los diálogos han permitido avanzar en la comprensión de este delito, desde distintos actores y sectores, explorando soluciones innovadoras para su prevención y atención. En estos años, el mundo y la región han visto como la pandemia del COVID y otras crisis, sumadas a las desigualdades económicas, la exposición a violencia y discriminación, el uso inescrupuloso de la tecnología por los tratantes y el avance del crimen organizado en la región, han aumentado la vulnerabilidad de ciertos grupos poblacionales a ser víctimas de trata de personas. Entre las poblaciones más expuestas están las personas migrantes, la comunidad LGBTQ+, las mujeres, niños y niñas adolescentes, los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes. El aumento de la vulnerabilidad contrasta con la disminución de la detección de víctimas, rompiendo la tendencia creciente de las últimas dos décadas. Según el último informe global de trata de personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se identificaron un 30% menos de víctimas en la región entre 2019 y 2020. Esto no significa que haya habido menos víctimas, sino que la trata continuó ocurriendo de manera más invisible y difícil de detectar por parte de las autoridades. Este informe destaca también el alto nivel de violencia ejercido por los tratantes, especialmente hacia mujeres, que son tres veces más propensas a sufrir violencia física o extrema, incluyendo violencia sexual, en comparación con los hombres. Además, los niños y niñas que representan el 73% de las víctimas en Centroamérica y el Caribe y el 24% en Sudamérica tienen 1.7 veces más probabilidades de sufrir violencia que los adultos. Esta situación nos llama a continuar fortaleciendo las respuestas nacionales y regionales para prevenir este delito, detectarlo oportunamente, proteger y atender adecuadamente a las víctimas, e investigar y judicializar a los tratantes. Y por eso, desde el BID, impulsamos una agenda de trabajo frente a la trata de personas que es integral, multisectorial y va evolucionando. La agenda que comenzó con los diálogos está integrando la trata de personas de manera más profunda en la asistencia técnica y financiera del BID a los países de la región. Dos ejemplos recientes son el Programa de Seguridad Ciudadana Integral II en Uruguay y el Programa de Apoyo a Servicios Humanos en Guyana. Estos préstamos apoyarán el fortalecimiento de las capacidades institucionales para detectar y mejorar la investigación de casos, así como dar apoyo integral a las víctimas. Asimismo, el Proyecto Bien Público Regional de Trata de Personas está desarrollando un conjunto de guías de actuación regional para fortalecer las capacidades de coordinación y respuesta del sector de seguridad y justicia. Agradezco a los 15 países miembros del proyecto, así como a los socios estratégicos, por contribuir con su experiencia. CARICOM Impacts, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esperamos seguir profundizando nuestro trabajo conjunto para abordar los desafíos más apremiantes a la trata de personas en la región. Finalmente, en el marco de esta agenda y en línea con nuestra prioridad de fortalecer la efectividad para el desarrollo, avanzaremos para responder a uno de los principales desafíos para prevenir y responder a este delito complejo, la falta de información y evidencia de lo que funciona. Esto es fundamental, pues sabemos que sin datos no es posible diseñar políticas públicas correctamente, medir sus impactos e incluso mejorarlas. Desde el BID, esperamos que este evento fomente el intercambio de ideas y prácticas emergentes para trabajar conjuntamente contra este delito infame. Muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos el mensaje de la vicepresidenta Ana María Ibáñez. Sin duda, aún persisten múltiples desafíos en América Latina para prevenir y abordar la trata de personas. Pero como enfatizó la vicepresidenta, los datos y la evidencia son esenciales para construir políticas públicas que respondan mejor a este delito. A continuación, me complace darle la palabra a la directora ejecutiva alterna por los Estados Unidos en el BID, Fabiana Jorge, quien también nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, directora. Buenos días, y estoy encantada de estar aquí. Esta es una de las grandes peleas que realmente debe unirnos a todos para poder hacer una diferencia. Pido disculpas. La próxima vez haré esto en español, pero hoy mis remarks van a ser en inglés. Buenas tardes. Buenas tardes. I would like to welcome you to the sixth Technical Dialogue on Trafficking in Persons in Latin America and the Caribbean, organized by the Inter-American Development Bank. I would like to extend my gratitude to the panelists, representatives from the Security and Justice Institutions of Latin America and the Caribbean, representatives from U.S. Homeland Security and my colleagues from the IDB Group for taking time out of their busy schedules to attend this important event. Human trafficking is a global and growing criminal phenomenon that affects the life, liberty, and dignity of people around the world, plunging them into a cycle of intimidation, abuse, and violence. Trafficking affects almost 50 million children, men and women, worldwide. Globally, 60% of victims are women or girls, while in Central America and the Caribbean, that figure raises to 83%. The United States is not free of these horrific crimes. With the enactment of the Trafficking Victim Protection Act of 2000 and the ratification of the Palermo Protocol, the United States have prioritized preventing human trafficking through its policy focus on comprehensive victim-centered approach. Combating human trafficking also remains a key focus of our international cooperation agenda. To address these serious issues, the Biden-Harris administration created a President's Interagency Task Force on Combating Human Trafficking. As a result of this task force, the Department of Homeland Security created an Anti-Trafficking Center. The Center aims to advance law enforcement operations against human trafficking, protect victims, and improve prevention efforts by aligning the institution's capabilities and expertise. I am grateful to the officials from the Anti-Human Trafficking Center who will be leading parts of tomorrow's workshop. The Department of Homeland Security also oversees the BLU Campaign, a national public awareness campaign designed to educate the public, vulnerable communities, law enforcement, and other industry partners so that people can recognize the indicators of human trafficking and respond appropriately to possible cases. The BLU Campaign has enabled the DHS Center for Counter-Human Trafficking to oversee key initiatives like the BLU Lighting Initiative, which raises human trafficking awareness among the aviation industry. This free training and awareness program is now open to airlines and airports in all IDB member countries. Throughout the Los Angeles Declaration, Latin America and Caribbean countries are specifically encouraged to join this initiative. The Department of Justice is also deeply dedicated to investigating and prosecuting cases of human trafficking. Several different units, such as the Special Prosecutor's Office on Trafficking in Persons, and the Office of Assistance and Training for the Development of Overseas Prosecutors, contribute to this effort. Finally, the U.S. Department of State remains deeply committed to combating human trafficking throughout the world. The State Department attempts to monitor human trafficking activity by publishing an annual trafficking in persons report, evaluating each country's efforts to recognize and combat human trafficking. This office also conducts diplomatic efforts and oversees funding for initiatives combating human trafficking. The IDB has also been working diligently to address human trafficking throughout the Latin America and Caribbean region. Since 2020, the IDB has been hosting these technical dialogues, as the Vice President mentioned, bringing together, the private sector, NGOs, and international organizations to address citizen security issues and coordinate anti-human trafficking initiatives. Multiple sectors within the IDB, including citizen security and justice, migration, labor markets, gender and diversity, and IDB invest, have undertaken the challenge of combating human trafficking in the region. I thank all my IDB colleagues for this comprehensive and coordinated effort. To close, I would like to thank all of you again for joining this dialogue and participating in these discussions, which are so important for the region. And let's do whatever we can from our respective positions to shed light on this terrible crime. Join the effort to combat human trafficking and help to restore the dignity of millions of people suffering in the shadows of silence. Thank you very much. Thank you very much. Muchísimas gracias, directora Jorge, por sus palabras de bienvenida. Nos gustaría aprovechar estos momentos también para agradecer el sólido respaldo de los Estados Unidos a la agencia, a la agenda de trata de personas que está trabajando el BID desde un inicio de los Estados Unidos. Ha participado de manera activa en los diálogos técnicos y ha contribuido con su conocimiento y experiencia como lo demuestra su papel de socio estratégico en el bien público regional de trata de personas. Muchas gracias. A continuación, invitamos a la moderadora Natalia Alvarado, coordinadora del clúster de seguridad ciudadana y justicia de la División de Innovación para servir al ciudadano a tomar asiento. Es importante destacar que la trata de personas se transforma con gran rapidez y se ve condicionada por constantes cambios en el contexto como los adelantos tecnológicos y el efecto del cambio climático, lo que requiere que los países incorporen diversas perspectivas y adapten sus respuestas para dar una respuesta eficaz a este crimen. Sobre esto conversaremos en nuestro primer panel del día, explorando tendencias emergentes y de frontera en la trata de personas. Adelante, Nathalie. Gracias. Muy buenos días a todos y todas. Realmente es un gusto estar acá y ver tanta gente, tantas organizaciones que están participando y nos acompañan el día de hoy. Realmente las palabras de la directora ejecutiva, así como de nuestra vicepresidenta, nos han dado un panorama de por qué estamos hoy aquí. Sin más preámbulo, creo que ustedes vinieron a escuchar a nuestros panelistas. Quisiera invitar a nuestros participantes y los invito a pasar a Alika Kinan, por favor, quien es la presidenta y fundadora de la Fundación Alika Kinan. Barry McAuliffe, director de la Fundación Alika Kinan, director adjunto de Inteligencia del Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras del Canadá, Fintrac, Canadá. Carlos Pérez, oficial de Prevención del Delito y Justicia Penal, la sección contra la trata de personas y tráfico de migrantes, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC. Y por último, Tricia Fiat, directora ejecutiva de Relaciones Gubernamentales del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Bueno, me complace muchísimo tenerlos acá y muchas gracias por haber aceptado la invitación del Banco Interamericano a unirse a esta conversación. Un panel muy interesante en el cual vamos a explorar tendencias emergentes y de frontera en la trata de personas. Como lo mencionaba anteriormente nuestra vicepresidenta, hemos tenido muchos diálogos donde hemos profundizado mucho sobre, digamos, el impacto que tiene la trata de personas, mucho sobre las problemáticas. Y hoy estamos hablando como de soluciones, soluciones que cada vez están emergiendo y en las cuales tenemos que profundizar, conocer. Quisiera invitar primero a nuestra panelista, Alika. Es verdaderamente un placer tenerte aquí, Alika, para quienes nos acompañan. Alika es la presidenta y fundadora de la organización Alika Kingman, la cual brinda apoyo legal integral a las sobrevivientes de trata de personas. Alika fue reconocida con el premio de héroes del Departamento del Estado en el 2017. Admirable Alika es la primera sobreviviente de trata de personas en Argentina en ser litigante de su propio caso. Admirable Alika, realmente. Ahora, para comenzar, Alika, quisiera preguntarte cuáles son los principales retos que tú hoy identificas, sobre todo por parte de las instituciones de seguridad y justicia, para dar un abordaje eficiente a la trata de personas. Bueno, primero, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este diálogo técnico. Me siento muy honrada, realmente. Gracias por tus palabras, Natali. Primero que nada, considero que uno de los mayores retos que se enfrenta por parte de las víctimas sobrevivientes, y lo digo desde ese lugar porque hay toda una discusión en torno a cuál es el punto o cuál es el lugar en que la víctima se convierte en sobreviviente y luego se convierte en activista. Pero bueno, esa no es una discusión. Sí es importante resaltar por qué utilizo esa terminología. Es el tiempo. Los tiempos procesales que enfrenta la víctima, la sobreviviente del delito, dado que hay muy poca formación, hay muy poca capacitación. Latinoamérica está atravesada por diferentes cuestiones socioeconómicas, culturales, de corrupción, que cuando conseguimos o cuando se consigue por parte de los estados armar equipos profesionales, equipos especializados en trata de personas para realizar una correcta detección, en algunos casos son desarticulados. Depende de los lugares de Latinoamérica, depende de los países, es muy puntual esto. Pero en el caso de poder obtener un buen equipo especializado, tardan mucho en la recolección de pruebas, una vez que la víctima está rescatada o está por ser rescatada. Eso a lo mejor puede llegar a convertirse en una decena de años. Y la víctima habitualmente no está sola. La víctima tiene un núcleo familiar, a quien en muchos casos debe de sostener. Con lo cual esto dificulta, porque jueces y fiscales, ellos tienen todo el tiempo del mundo para investigar. Pero las víctimas y sobrevivientes no tienen todo el tiempo del mundo para recuperar sus vidas y todo lo que significa un proceso judicial en la vida de cualquiera. Es más, chocamos un vehículo y realmente es un dolor de cabeza para todos. Cobrar el seguro, decir, bueno, tengo que presentar esta documentación, tengo que ir hacia aquí. Y imagínense en un caso complejo como es la trata de personas. Gracias, Alika. Una pregunta, seguimiento a esta. ¿Consideras que dentro de lo que son las deficiencias institucionales, la especialización de, digamos, de algunas unidades dentro de estas instituciones, o sea, una unidad especializada de trata de personas dentro de fiscalías, dentro de la justicia, ¿daría un cambio en la rapidez de respuesta de las instituciones? Creo que si todos trabajamos de manera articulada, comprometida, de una forma responsable, reconociendo que del otro lado hay un ser humano, ahí sí puede llegar a funcionar y se pueden acelerar los tiempos procesales. Prácticamente toda Latinoamérica tiene una justicia garantista para los imputados de delitos. Pero son muy pocos los países que piensan en una ley de víctimas o en una ley que proteja integralmente a la víctima y a todo su entorno familiar y que se respeten los tiempos procesales para ellas. Sí, efectivamente, con una correcta capacitación, una formación y la empatía adecuada puede llegar a funcionar. Gracias, Alika. Volveremos con lo que has mencionado sobre la víctima. Pero ahora vamos a pasar a Barry. I'm going to switch to English. Thank you, Barry, for being here today with us. As we know, FinTrack has played a central role in proactively combating money laundering and investigating also its potential links with human trafficking. Could you provide some insights about FinTrack utilization of financial intelligence in the context of trafficking in person? And particularly, what are the indicators or transactions that FinTrack's focus on to identify potential human trafficking cases? And how does FinTrack coordinate its efforts with other partners and organizations? Thank you, Barry. Thank you. And thank you to the IDB for the invite today. It's always a pleasure to be able to talk about Project Protect and what we're doing to combat human trafficking. I apologize for not being able to speak Spanish. Mais si vous voulez parler français, il n'y a pas de problème. Je suis bilingue. Je ne suis pas bilingue de la bonne façon. Just and sorry to the translators, the interpreters, that was French. So I threw you all off. I think, first of all, FinTrack is Canada's financial intelligence unit. So we are both the regulator and the financial intelligence unit, which actually does provide us with a significant amount of, I wouldn't say power, but flexibility. So from the Intel side, when we ask different banks to report different transactions that they must report through STRs or SARS in some cases in different countries, we also have the regulatory arm if they don't report. So that is useful. Project Protect was actually launched in 2016. And human trafficking, and I do have a social worker background, so human trafficking was always seen to be the human crime and the crime against persons that it is. But one of the things that wasn't really looked at and recognized was the motivation behind it. And everything is, in most cases with crime, motivated by greed. So in 2016, there was a conference where Tameya Nagy, who is a victim and now a survivor of human trafficking, stood up and challenged the banks and said, this is a greed-motivated crime. Why aren't the banks looking at the money? So one of the banks, BMO, Bank of Montreal, Peter Warwick, was there. He stood up and said, yeah, we're willing to look at that if Fintrack plays with us, because it required a little bit of work. And from my perspective, it came to me. I looked at it. I sat down with Peter. We decided, well, let's see what's been done internationally. And there were no international, there were no examples of public-private partnerships that existed in the world. So we had to create one. So it was about, believe it or not, about a half an hour discussion at my desk. We figured out how to do it, what the plan was, what the steps were, how do we get NGOs involved, how do we get law enforcement involved. We got law enforcement cases. We provided them to the banks. So these were successful cases of human trafficking. We provided them to the banks, and we asked them to look at any transactions in the accounts of the people that were accused of human trafficking. And together, let's develop indicators of financial transactions that were specific enough to human trafficking that the banks and others could then plug it into their algorithms and create algorithms on their transaction monitoring so that they could actually come up with indicators, identify potential human trafficking cases. They would send the STRs to us. We're a non-investigative agency. We take the STRs. We look at the rest of our data bank, and we have somewhere around 500 million transactions in our data bank. So we can look at all that, pull it together. We then create a disclosure package, an intelligence disclosure package, and we provide it to law enforcement for investigation. So that was Project Protect. It was a flagship. It's our flagship public-private partnership project. It was the first of its kind in the world, and now we get to walk and go around the world to talk about this and to encourage people to do the same thing. You need the public-private partnerships. It's critical. You need NGOs. You need prosecutors. You need law enforcement. You need the banks as the front line of money laundering, and you need your financial intelligence unit to play the role that it needs to play. In the first 16 years of Fintrack, so we started in about 2000, we had done 40 disclosures on human trafficking. So we thought, eh, human trafficking is not a problem in Canada. It can't be very much. There's only been 40 disclosures. Since 2016, we've done over 1,600. That's really, really good and really, really bad. It means there's a lot more human trafficking in Canada than we ever thought. When people start looking for it, you find it. We participate in, like, we do over 300 of these a year. We're involved with the law enforcement community on several major investigations of human trafficking every year. Over 90% of our victims are Canadians, so it's not that we're getting the international component as much. They're Canadians, which is even worse for us, but better for us, in the sense that at least it's raising awareness, it's raising concerns. On the financial indicators, we launched our first operational alert in 2016 to go with Project Protect, and it had about 40 financial transaction indicators. In 2022 or 2021, I think, 2022, I believe, no, 2021, we updated our ops alert, and we added another 60. So we now have a little over 100 financial indicators related to human trafficking, whether it's electronic money transfers from third parties across Canada, cash being deposited into account from several cities at almost the same time. Lots of financial transactions going into bank accounts between 10 p.m. and 6 a.m. Not normal. Most of us don't bank between 10 and 6 a.m. That happens in this world. Lots and lots of purchases at drugstores, for example, where the trafficker or the traffic victim is purchasing lots of stuff. Zero minutes. Okay. I'm done. Okay. Lots of travel hotel purchases. If you're a Canadian and you live in Toronto, you shouldn't be renting rooms in Toronto hotels and motels every week. That's not right. Later on, we can get into survivors. We've moved into that. Labor trafficking is coming up. We're updating our indicators. I can go on for hours on this, and I will be here all day if you want to talk. That applies to me as well, or I can just follow up with a question. No, Barry, I'm just curious. How difficult it was to engage the private sector and to make them aware that it was important to be part of this partnership? I'm saying because this is one of the challenges that I think we have in Latin America, and we would like to learn how to address it. It wasn't, surprisingly, wasn't that difficult, but we just launched Project Anton on illegal wildlife trade, and it was easier to get them involved in illegal wildlife trade. So that's scary. But it wasn't that difficult because there are victims. We put a face to the victim. We had a victim. She was with us all the way through, and we could show them that you have to report anywhere. Under the FATF rules, under Canadian rules, and everybody else's rules, they have to report suspicious transactions related to money laundering. We helped them identify the transactions related to the money laundering component of human trafficking. So we were showing them that we were helping them, and then we told them, if you don't do it, we'll amputee you. But that's a different story. Merci. D'accord. Carlos, vamos ahora contigo. Sabemos que la Oficina Nacional, la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito tiene una iniciativa global contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y publicó recientemente un informe sobre la relación entre crimen, clima y explotación. ¿Podrías contarnos un poco sobre esa integrante conexión entre lo que es la identificación del cambio climático y los delitos de trata de personas? Gracias, Carlos. Bien, muchísimas gracias por la invitación y efectivamente desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hemos empezado a indagar un poco más alrededor de este, digamos, de esta triada, clima, crimen y explotación. Producto, digamos, de este análisis, hicimos un trabajo de investigación sobre algunos casos puntuales. Lamentablemente, el caso de estudio fue Bangladesh. Para el caso de América Latina y el Caribe, digamos, creemos que podemos hacer más y se puede hacer aún más en la región para tratar de indagar un poco más sobre esta relación que existe entre clima, crimen y explotación. Un poco el análisis, para hacerlo más gráfico, es lo que veíamos en las películas de grandes números de personas, digamos, huyendo de un país a otro para buscar agua, para buscar refugio. Está ocurriendo en la realidad. Digamos, las cifras, así lo demuestran, 400 mil personas que han cruzado la frontera entre Colombia y Panamá en el último año, 28 vuelos que salen de un país del Caribe a un país centroamericano al día, 23 millones de personas en el año 2021 que se movilizaron de sus países afectadas precisamente por eventos climáticos, pues evidentemente nos deja ver algo. Y el estudio global de UNODC sobre trata de personas y tráfico de migrantes arroja claramente la existencia de una ruta, digamos, de migración hacia el norte con destino a los Estados Unidos y Canadá y la existencia de una ruta multidestino hacia el sur. Es decir, que estamos enfrentándonos a esa situación que veíamos en las películas de personas movilizándose por distintas razones. Ahí viene un poco el concepto de la doble, digamos, afectación. Personas que son, digamos, o huyen de sus países o salen de sus países por motivos políticos, por motivos de persecución, pero que además han sido impactados también por factores del cambio climático. Normalmente las poblaciones más afectadas son las poblaciones que están también en situaciones de vulnerabilidad, poblaciones que están en zonas rurales donde el acceso, digamos, a recursos básicos es reducido, el acceso a vías, el acceso incluso a, digamos, servicios de inclusión financiera también. Uno de los retos, digamos, de las personas que están migrando es también cómo poder acceder a esos servicios, digamos, financieros. Entonces, el estudio de caso que hicimos en su momento y que está, digamos, en este momento público, está en inglés, pero seguramente esperamos poder tener una versión en español pronto, si arroja, digamos, una relación directa, ¿no? Cómo estos episodios del cambio climático han llevado a la movilización de personas y cómo la movilización de personas ha generado unos escenarios de riesgo de tráfico y de trata con fines de explotación. Y un poco de los hallazgos dentro de este documento es que empieza a verse particularmente la, digamos, la existencia de una figura del tratante o el traficante de oportunidad. Es decir, que son personas que aunque no estaban inmersas en la criminalidad, los factores, digamos, del contexto y precisamente factores como esto, la gran movilización de personas, comunidades en donde vivían 500 personas en una zona de frontera y ante la llegada de 5.000 personas, 4.000 personas al día, se generan, digamos, unas economías ilícitas en donde la trata y el tráfico, digamos, alimentan esto. Y ahí es donde, digamos, vemos interesante poder indagar un poco más. Repito, en América Latina y el Caribe creo que todavía hace falta mucho más por hacer en este sentido y en eso creemos que se pueden aportar datos interesantes. Gracias, Carlos. Definitivamente la mezcla de cambio climático, migración, en América Latina, crimen y violencia hace que las personas más vulnerables, de las más vulnerables, sean tanto víctimas y victimarias y en este caso la trata de personas es uno de los delitos que verdaderamente aprovechan de esas vulnerabilidades. Gracias, Carlos. Volvemos con una pregunta más tarde. Ahora, para terminar esta primera ronda de preguntas, Patricia, gracias por estar con nosotros. Es un hecho lamentable que el delito de trata así como el abuso sexual en línea no tiene excepciones y tiene un profundo impacto inclusive en los menores de edad. Para comenzar me gustaría como que nos dieras una visión general de la magnitud del problema de abuso sexual infantil en línea y así como la producción e intercambio de este material relacionado con este delito. Hola, ¿me pueden escuchar? Bueno, muchísimas gracias y es un honor estar con ustedes. Espero que todos me puedan entender con mi acento. Entonces, es verdad que la explotación en línea también está bien reconocido como un tipo de trata de personas. Todos sabemos que el tiempo que pasa cada niño en línea de antes de la pandemia, digamos, 2019 a hoy en día ha disparado, ha aumentado muchísimo. Entonces, con eso, cuando seguimos los números de casos en línea, normalmente usamos los números que son mundiales, que son en nuestra organización hermana, que es el centro nacional para niños desaparecidos, explotados. por la ley de los Estados Unidos y el hecho de que los servidores de computadores de muchas de las plataformas mundiales están basados en los Estados Unidos y con eso están obligados por las leyes de los Estados Unidos usar tecnología a reportar archivos de interés, digamos, cualquier foto, cualquier video que podría ser un caso de explotación sexual infantil. Entonces, el centro nacional tiene lo que digamos los números que son más fiables para comparar un país con otro y una región del mundo con otro. Y lo que vemos es que desde 2019 a 2022 los números han aumentado increíblemente. A nivel mundial ha habido un aumento de 89%. Lo que es interesante es que muchos países subieran en 2020, bajaran en 2021 y subieran otra vez en 2022, que es algo interesante. Pero eso es la aumentación. ¿De qué magnitud estamos hablando? solamente lo que los casos potenciales que tiene NECMEC fueron de 17 millones en 2019 a 32 millones en 2022. Algunas personas dicen, bueno, no todos son casos. Cuando han hecho estudios específicos sobre, por ejemplo, tomar todos los números de Suiza, resulta que dos terceras partes son accionables para investigaciones. Entonces, si decimos que como mínimo solamente los números que tiene NECMEC, que no es sobre la explotación y abuso sexual en línea, por lo menos son 20 millones de casos accionables al año. Es un número increíble, ¿no? Entonces, en Latinoamérica hemos visto que hay un aumento un poco menos, un aumento en esos tres años de 43%, pero antes de aplaudirse un poco, yo diría que hay que mirar que hay 11 países que tienen más de 100% de aumento en esos tres años. ¿Puedo nombrarles? Eso es no para, digamos, poner a nadie en una posición mala, pero entre los que han tenido más crecimiento, la República Dominicana más de 300% de crecimiento, Belize 220, Paraguay 211, Serenidad, Tobago 163, Colombia, lo siento, 143, Argentina 137, Jamaica 132. Entonces, eso es, bueno, no nombré todos, pero 11 países que han más de doblado en tres años el número de casos potenciales. Solamente un minuto, no tengo nada más. Bueno, entonces, lo que vemos es que cada año el tipo de explotación en línea cambia. Estamos viendo un gran aumento en el número de imágenes autogenerados por niños más y más pequeños, por ejemplo, en la edad de 7 a 10 años, cuando todavía no entienden que esto es algo que no se debe hacer. por alguien que ha conocido en línea que muchas veces ha sido 30 segundos, muchas veces ha sido digamos, alguien que es un adulto que finge ser otro niño, están convencidos producir imágenes y a partir de la primera imagen que mandan ya reciben chantaje para mandar más imágenes, más videos y de tipos más graves. Gracias. Gracias, Tricia. Una triste realidad, definitivamente, donde vemos que la pandemia dejó definitivamente ese lapso en 2019-2022, en donde la digitalización avanzó de una manera impresionante, pero también dejó grandes vacíos en términos de protección ante gente que utilizó estos avances para otros propósitos, así que muy triste este panorama. ¿Tenemos tiempo para una segunda ronda de preguntas? María José, nos das permiso. Perfecto. Back to Barry. Barry, we would like to hear about specific cases where FinTech financial intelligence made significant impact in combating trafficking in person. You have some examples. Another question that we would like to know is learning about specific strategies or tools that FinTech put in place to build its capacity in combating this crime. Thank you. I will be quicker this time. I won't go through all 1600. I'll just say two. There is one where the police in Canada were looking for a young woman actually who was trafficking young women, underage females. and she was also wanted for weapons offenses, for robbery, so she was a violent young woman. They had been looking for her for a while. They had an investigation going. They submitted to us what's called a voluntary information record. We get over 1,500 of these a year where local law enforcement, so law enforcement in Canada, can submit to us a description of their investigation, who they're investigating, and then we can look at our database and see what we can do and how we can help them. In this particular case, they came in with an urgent one because they had been looking for her and the victims were all underage. We were able to pull together a disclosure, get it out to them within a day. It normally can take up to 90 days to get a disclosure out because we still don't yet have all the technology that we need to do it quickly. But we got this one out within a day and the police were able to actually kick the door down, find the person, arrest her and identify the victims who are now becoming survivors. We can talk later about our survivor inclusion initiative and what we've done to onboard them back into banks and train prosecutors so that hopefully the goal is that victims don't have to testify in court and be re-victimized if they can use the financial intelligence to solidify the case. What we did was we get feedback when we can. We get media releases from the police. We don't do our own. And if they do something and say something like in this case they said without their assistance we wouldn't have been able to locate and apprehend this outstanding human trafficking offender in such a short time. Without your team's help we would not have captured her so quickly. We actually provide that feedback to our reporting entity. So they know that the work they do makes a difference. And you were asking about how to keep them motivated that's how we do it. We also had another one very quickly that was spread over a year. It was in multiple cities in Canada. We had voluntary information record from the police where we disclosed. And then what we do is we keep the case open and we do have dedicated analysts working on human trafficking. They will keep the case open and any time we see additional transactions we will proactively disclose. In Project Protect about 80% of our disclosures are proactive. So we triage all the transactions coming in if they're related to human trafficking. We will work them up. We will disclose them. And many times it's giving the police information and intelligence that they don't know yet and they don't know who the victim is. They don't know who the offender might be. We're providing that to them. So typically if you look at all our disclosures in a year, we do about over 2,000, probably 30% are proactive. But within Project Protect, 80% of our disclosures are proactive. So we have very dedicated analysts who see human crime as the crime that it is and they work extremely diligently to get the transactions out, to get the disclosures out proactively and to help launch investigations on the police side. In this particular case, it was a commercial sex crime ring that we helped take down by continuing to provide them with the intelligence and the leads. and we identified I think about seven individuals that they did not know of that were involved in this ring. So it was quite a success. And as I said, providing the feedback back to the banks who can then give it to their analysts in the bank and to tell them the work that you do, which is hundreds of miles away from where the arrest took place, it made a difference. It saved a young woman or a young boy and it really does make a difference in the lives of people. So that's really that feedback loop that's really, really important to keep the private sector engaged and involved and motivated to continue the work they do. Thank you very for sharing that experiences. And it's incredible how capabilities matters and also making awareness of the importance and how everybody can contribute from their perspective to solve the problem. I will come back to you with, you mentioned something about how to reintegrate victims, which I think is key for the life that they have after being a victim. So I will go back to you later. Carlos, Siguiendo con la conversación de la relación entre trata y clima que mencionaste y nos diste un excelente panorama, ¿cuáles serían las recomendaciones de política pública que tú pensarías o que desde Naciones Unidas están pensando podrían ser efectivas para abordar esta situación? Bien, digamos, recomendar sobre un tema del cual todavía se desconoce mucho es un gran reto, pero un poco partiendo del análisis general de la trata de personas y de esta relación entre clima, crimen y explotación, sin duda, digamos, las poblaciones más afectadas son poblaciones que dependen económicamente de sectores que están, digamos, movilizados por factores climáticos, o sea, poblaciones que están, digamos, trabajando en sectores agrícolas, en plantaciones, en pesca, entonces, el hecho de, digamos, de que el cambio climático o los episodios climáticos afecten su fuente principal de ingresos, pues, implica también, digamos, un factor de expulsión que las redes de crimen organizado, y no solo las redes, porque un poco también hay que pensar en esta figura de los tratantes de oportunidad, los traficantes de oportunidad, que aunque no pertenecen a una organización, digamos, son responsables de una conducta criminal. Recomendaciones de política pública y estrategias, yo creo que pasan un poco por también el mandato que establece la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen bien organizado y es precisamente fortalecer estos mecanismos de cooperación internacional, países de origen, tránsito y destino que puedan pensar en soluciones, digamos, para la persecución de estos delitos y más allá de eso que creo que es un factor en el cual el banco es un actor fundamental que es el tema de desarrollo, ¿no? ¿Qué se puede hacer en esas comunidades o qué se puede hacer con esas comunidades, digamos, para poder prepararlas frente a estos episodios y que la explotación, digamos, no sea el destino en el cual muchas de ellas se ven involucrados. Hay un tema adicional que yo quisiera mencionar en este punto y es que estos movimientos masivos, migratorios, también están atravesados un poco por factores de género, ¿no? Un poco lo que vemos en estos desplazamientos ahora con temas migratorios, perdón, con temas climáticos distintos a otras formas de violencia es que están migrando familias enteras. Digamos, ya no es solo el impacto que tiene la violencia sobre las mujeres que se quedan o se quedaban en casa con sus hijos y cuando su esposo era asesinado o desaparecido, sino ahora es la familia entera migrando, lo cual también en términos de explotación implica para el crimen organizado múltiples formas de explotar y digamos el incremento de factores de violencia sexual es clave. Entonces, aunque no logro dar un panorama concreto de las recomendaciones, sí pensar en la posibilidad de trabajar en estos factores de cooperación, lo que están haciendo los ministerios públicos en la región con la red hidroamericana de fiscales, el fortalecimiento de la presencia de, digamos, de fiscales en zonas de frontera, el acceso a servicios financieros porque una de las, y qué pena que me extienda yo muy rápidamente, una de las de las preguntas que vimos cuando hicimos una visita en frontera es que lo primero que pregunta un migrante cuando llega al otro lado es, ¿dónde puedo sacar dinero? Por ejemplo, y ahí todo lo que ha venido, digamos, conversando los anteriores panelistas sobre cómo también el sector privado y el sector financiero tiene, tiene una palabra y una acción para, digamos, para complementar aquí. Voy a dejar hasta ahí. Gracias. Carlos, creo que un punto importante que mencionaste es la tipología de las migraciones que hoy tenemos en América Latina que como bien indicas involucran familias. Entonces, tener la perspectiva inclusive de la tipología y de los mecanismos que crean sistemas de protección que ya van diferentes, no son solamente mujeres o hombres, sino que también son niños, inclusive personas mayores. Creo que esta perspectiva puede contribuir a un mejor diseño de política. Volvamos a Tritia. Tritia, nos mencionaste que desde el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados nos diste un panorama a nivel un poco, digamos, de la región de América Latina. ¿Tienes algunos ejemplos de intervenciones específicas que se hayan hecho particularmente en América Latina para abordar esta problemática y nos gustaría saber si hay un vínculo en donde hayas visto que las instituciones de seguridad o de justicia hayan tenido un rol clave e importante para atender este tipo de delito? Sí, pues muchas gracias. Hay varias respuestas. A ver si voy rápidamente con todas. Entonces, una de las funciones de nuestro centro es entrenar policías, fiscales y jueces en los varios países de Latinoamérica que cuando reciben la información de los CyberTips deben saber investigar. Entonces, desde hace varios años están dando entrenamiento a, por ejemplo, cómo llevar una investigación de explotación en línea porque no es el mismo crimen cibernético que investigar, por ejemplo, un crimen cibernético financiero puro. Hay muchas otras consideraciones y también con eso, por ejemplo, Alika estaba hablando de las entrevistas y la revictimación de las víctimas cuando vienen entrevistados. La misma policía que tiene que hacer una investigación de internet tiene que presentar evidencia digital que, por ejemplo, un juez normalmente no va a tener experiencia con la cadena de evidencia para evidencia digital. Entonces, hemos en muchos países enseñado policías y fiscales sobre eso y también explicado a los jueces por qué la evidencia nueva digital puede estar aceptada en la corte y bajo cuáles condiciones. Entonces, un mecanismo que tiene el Centro Internacional ahora es hacer un análisis de brecha en un país y hemos hecho Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia también hasta ahora y otros países que no son latinoamericanos donde hacemos un estudio usando las 20 capacidades de una organización global que se llama We Protect. We Protect ha identificado para que una sociedad pueda intervenir en el problema de explotación sexual de la niñez en línea. Tiene que tener capacidades, claro, de gobierno, pero también de industria, de los proveedores de internet, también, por ejemplo, del sistema de educación, también de la media, sea tradicional o social, ¿no? Entonces, haciendo este análisis, se puede identificar, por ejemplo, dónde hay brechas en las responsabilidades necesarias, dónde hace falta más entrenamiento, etcétera. Y, bueno, estaba hablando con Eduardo esta mañana que ICMEC ha trabajado mucho con Guatemala, con Colombia, Honduras y El Salvador, pero también en otros países en Latinoamérica. Una cosa que quiero mencionar hoy en este tema de lo que pasa en línea con nuestros niños es que la educación para la prevención es súper importante. Entonces, por ejemplo, ahora estamos haciendo dos ciclos de entrenamientos para educadores en Ecuador que se hace por Zoom con miles de personas para que sepan cómo tratar el tema con los niños. Tenemos que educar a los padres y madres de familia, los educadores. Yo puedo decir, tengo seis nietos y hablo muchísimo todo el tiempo con ellos hasta el punto que ellos vienen y me dicen, mi amigo tiene amigos, tiene 200 amigos en internet y yo sé que no tiene 200 amigos. Digamos, hacer esa conciencia de que hay que, cualquier amigo en internet, hay que conocerle primero en persona o no se fíe de ese amigo y no le da información. Eso es súper importante y quiero mencionar también para abrir esta conversación, digamos, es súper importante tenerlo entre nosotros como profesionales, pero hay que abrirlo más al público y a todos los profesionales multidisciplinarios que pueden tener contacto con niños. Entonces, aquí tengo que hacer un anuncio pero gratis que nosotros sí hemos hecho con financiamiento del Departamento de Estado, hemos hecho una plataforma que cualquiera de ustedes en su Google Play Store o Apple Store puede bajar nuestra app que tiene muchísimos cursos en español, portugués, francés, inglés y vamos a lanzar más lenguas este otoño pero tenemos muchos cursos para profesionales multidisciplinarios y otros cursos que son para proveedores de salud y salud mental. Entonces, esos son para la explotación y abuso sexual de la niñez en línea y afuera de línea. Y bueno, esos cursos son gratis, son para cuando quieran hacerlo, pueden ser 10 minutos esperando para el bus y si tienen cualquier pregunta sobre eso me pueden contactar, espero que les sirva o si están con nuevos empleados en sus unidades, si pueden usar estos cursos para orientarles algo y bueno, bienvenidos a ese curso, esperamos que lo puedan usar. Gracias. No miréis si usted todo mi tiempo o no. No, Tricia, muchísimas gracias, yo creo que algo que es maravilloso de este panel es que estamos hablando de posibles soluciones y yo creo que eso es, muchas veces hablamos demasiado del problema y lo que tenemos que buscar es cuáles son esas soluciones y cómo las hacemos disponibles en manera más generalizada. Alika, tú mencionabas desde tu primera intervención el enfoque en la víctima, ese enfoque de qué se trata, qué te refieres, si puedes explicarnos un poco más. Bueno, Nathalie, el enfoque centrado en la víctima sobreviviente es lo que hace realmente la diferencia. ¿A qué me refiero o a qué nos referimos cuando hablamos en enfoque centrado en la víctima? Fiscales, jueces, las áreas de justicia habitualmente uno de los problemas recurrentes que tienen es la falta de colaboración de las víctimas sobrevivientes en las causas judiciales. ¿A qué se debe esto? Por un lado tenemos una problemática que es la falta de servicios, la falta de política pública. Pero en cuanto a lo que es política criminal, la política criminal en prácticamente toda América Latina existe y básicamente es buena. Pero es una mano que debe enlazarse a la otra para que esto funcione. Es lo que hablamos de las articulaciones eficientes. cuando un juez, cuando un fiscal o un grupo de fiscales informa a la víctima sobreviviente, cuando realmente centran ese o reconocen a la víctima como una figura central de la causa, ahí es donde realmente podemos pensar en construir vínculos de confianza, vínculos que realmente involucren a la víctima sobreviviente en las causas judiciales que cooperen con la justicia. Pero eso solamente funciona cuando quien está del otro lado realmente registra que la real protagonista, que el real protagonista de esa causa judicial no es el proxeneta, no es esa organización criminal, es la vida de esa persona o las vidas de esas personas que fueron truncadas y hoy se han puesto en un lugar de colaboradores, de informantes y que realmente están dispuestos a arriesgar sus vidas por llevar adelante esas causas judiciales. Eso es realmente el gran trabajo que puede hacer la justicia, que puede hacer el trabajo investigativo por parte de los fiscales, es marcar la diferencia realmente. Gracias, Alika. Definitivamente poner en el centro a la víctima es lo que hace la gran diferencia en términos de concientización, en términos de pensar en las necesidades que requieren estas personas tanto para que se pueda dar justicia pero también para los temas de reintegración. Barry, I wanted to hear a little bit about what you mentioned, the opportunities for victims of the projects that you have, initiatives that you can share with us. Thank you. We did find out, I mean, Project Protect was a victim-centered approach. The whole concept around it was why have to re-victimize the victims in court. Can we use financial intelligence and then we run into the concept that prosecutors and judges don't understand financial intelligence. You put an I2 chart in front of them, they don't know what it means. They don't know how to follow it. And then we found out that as great as it is to save, and I use that term loosely, to save victims, to identify victims and to help them get on the path of being survivors, we found out that they would get to the banks and they'd say, okay, great, let's open a bank account so I can reintegrate in a normal society and we find out, well, sorry, you have outstanding student loans that you never knew you took, you never went to school, but you owe thousands of dollars, you don't have ID, according to the FATF and according to local legislation, you need two pieces of verifiable ID to open a bank account, so sorry, we can't give you a bank account. I don't know what a survivor is supposed to do in that case. I personally and we as well as a few other agencies in Canada with the help of one particular bank which was Scotiabank took the lead and said, can we do a pilot project where we use some other form of proxy ID to allow them to get bank accounts? The pilot project turned out to be very successful, it was only with 20 young women at the time but it and all they do is they use a different approach so we would identify with the banks or the banks could identify legitimate vetted referral sources so an NGO that works with survivors or local law enforcement or a liaison officer who could say to the bank, yes, this person is in fact a victim, now a survivor of human trafficking, the bank could use that and open a bank account, limited risk so you have a medium risk and you'd follow them up for and it would be a limited account, you wouldn't get a credit card for $25,000 it would be a limited account but it would be a checking and a savings account they could open it it would be monitored sort of in the medium risk for about six months to ensure that the victim the survivor does not fall back into becoming a victim because that is another possibility so it allowed them to start their lives we're working with the department in the federal government right now that is responsible for student loans to see whether or not we could use that same approach to forgive these outstanding student loans that were falsely taken under their names different provinces are working on it I know Ontario is working on a bill to forgive these types of loans as well for human trafficking survivors it's all about allowing and helping them get back into society to reintegrate and to not be ongoing victims and we've also started doing across Canada training with prosecutors to help them understand financial intelligence and how it might be used and in order to provide all our banks and credit unions for example with the coverage required for our legislation so they're not offside we've provided them guidance on what survivor inclusion is and how they might use it we're not forcing them to onboard survivors if they don't want to but if they do want to they can do it they can do it legally they can do it legitimately they can support the survivors and they will not be offside with our legislation and we've worked with the FAST initiative at the UN University as well to promote this type of guidance and onboarding and survivor inclusion around the world so we think it's great we think it is very very survivor centric and that's what the goal of all of this is thank you very Alika ya vengo con ustedes pero creo que para continuar el hilo de esta conversación que justamente comenzaron con el tema de la reintegración socioeconómica de la víctima enfocémonos aquí en la víctima Alika algunos ejemplos de tu experiencia que quisieras comentar de que consideras efectivo para una efectiva reinserción socioeconómica de las víctimas creo que antes de pensar en la reintegración socioeconómica es mi mirada es mi opinión nada más creo que tenemos que pensar qué clase de sociedad somos y hasta qué punto estamos dispuestos a abrirnos socialmente para la integración no reintegración no existe no existe una reintegración cuando esa mujer con esa persona con ese niño ha estado en un infierno de explotación de tortura tanto sexual como laboral no podemos hablar de reintegrar no estamos reintegrando debemos de trabajar para prepararlos hacia el mundo y en ese prepararlos hacia el mundo en dar ese primer paso nos encontramos con muchísimos obstáculos creo que uno de los obstáculos más difíciles más duros a los cuales se enfrentan víctimas y sobrevivientes es la poderosa estigma social que hay son esos constructos sociales a los cuales tenemos que enfrentarnos día a día que en muchos casos generan terrores generan miedo depresión en la víctima que dicen no no ¿por qué estás hablando con una universidad? nosotros desde la asistencia directa víctima cuando queremos integrarlas socialmente y laboralmente dicen no Alica pero ¿cómo que estás hablando con una universidad? ¿qué voy a hacer yo en una universidad? ¿o qué voy a hacer en un área específica de trabajo? tienen terror tienen terror a enfrentarse con esa mirada social y decir van a reconocer que fui una puta van a reconocer me van a acosar me van a intentar violar se van a querer aprovechar yo qué sé hacer estas son las preguntas recurrentes que encontramos en esa en esa víctima que ha sufrido durante a lo mejor nosotros acompañamos víctimas que en algunos casos han estado 30 años en situación de explotación desde los 8 años entregadas por sus propios padres por sus propias madres vendidas vilmente y te dicen no yo a limpieza pero si das para muchísimo más podés hacer un montón de cosas con tu experiencia de vida con todo ese saber inacabable que tienen víctimas y sobrevivientes que yo pienso a lo mejor en cada uno porque cada uno de ustedes aquí integra diferentes espacios en diferentes áreas gubernamentales y áreas sensibles que trabajan la trata de personas y pienso si cada uno de ustedes tuviera la oportunidad porque no es la oportunidad de ellas es la oportunidad de cada uno de ustedes de tener una víctima de trata de personas trabajando y colaborando con el trabajo que ustedes realizan cada día todo lo que podrían construir todo lo que podrían aprender pero que sucede nos encontramos con víctimas que no tienen formación digital que no saben utilizar celulares no saben utilizar notebooks no tienen inclusión financiera inclusión financiera no saben manejar una tarjeta de débito no saben abrir una cuenta bancaria no saben cómo no saben que existen diferentes tipos de cambio por ejemplo del dólar de peso a los bolivianos no tienen idea ¿por qué? porque los proxenetas hicieron con sus vidas lo que quisieron entonces la imagen que tienen estas personas de esa sociedad es de desconfianza es de temor entonces pensar en una inserción socioeconómica es pensar nosotros mismos qué podemos hacer por ellas de qué manera estamos dispuestos a construir espacios de trabajo menos hostiles que sean ellas quienes favorezcan estos espacios de trabajo que sean ellas o ellos quienes construyan conocimiento para que nosotros podamos mejorar no sólo la política criminal sino la política de asistencia para la víctima recuperar víctimas yo creo que es la meta que todos aquí tenemos pero claramente eso no habla de ella sino habla de qué estamos dispuestos a hacer nosotros y cada uno dentro de nuestras áreas de trabajo gracias Alika por ese inclusive testimonio que me parece que da perdón por la pasión no de eso se trata de eso se trata pero digamos que has puesto como muy en el centro algo que es fundamental cuando hacemos política pública y que muchas veces nos olvidamos y es las voces de aquellos que lo necesitan es decir cuál es nuestra población adjetiva y las voces de esas víctimas para tener en cuenta sus necesidades se vuelve el corazón de lo que deben ser nuestras políticas públicas y ahí hablé también con pasión Pasemos ahora Carlos creo que nos quedan ya muy pocos minutos la parte de la experiencia yo quisiera volver me fascina este tema del vínculo que ustedes están explorando de todo lo que es cambio climático crimen y trata ¿cuáles tú consideras que son los territorios subregiones que son las que digamos debería como darse prioridad en estos momentos creo que la focalización es fundamental para comenzar también uno a entender y actuar bien muchísimas gracias yo creo que volviendo un poco al título de este panel las fronteras es decir en América Latina creo que los lugares en donde este impacto o esta relación clima crimen y explotación tiene digamos una mayor efervescencia serían los territorios de fronteras trabajos que puedan hacer los países de manera coordinada en fronteras digamos altamente digamos activas por bienes servicios movilidad de personas creo que creo que es fundamental allí obviamente se necesita de un compromiso de los estados de una voluntad digamos por avanzar en programas binacionales trilaterales en los cuales se pueda digamos ofrecer unas mejores condiciones y poder en el marco de esa dinámica de frontera también poder atender la situación de las víctimas de trata y tráfico y muy vinculado a esto y a la discusión anterior para seguir la línea de la pasión yo creo que volviendo a la pregunta de las recomendaciones de política pública yo creo que los sistemas de justicia y de protección en américa latina están construidos sobre la base de derechos civiles y políticos y creo que es necesario empezar a hacer un trabajo para que se amplíe ese espectro es decir en una decisión judicial normalmente se piensa en digamos como brindar garantías de seguridad personal por ejemplo a las víctimas a los sobrevivientes pero estoy de acuerdo un poco con la línea de Alica de qué bonito sería o qué importante sería ver una decisión judicial en donde se fuera un poco más allá del ámbito digamos de los derechos civiles y políticos y si avanzar un poco más en los derechos económicos sociales y culturales entonces ver decisiones judiciales ver digamos juicios en donde se pida por ejemplo la inclusión financiera de las víctimas la integración socioeconómica la necesidad de digamos de ir un poco más allá de los programas de protección digamos puros y físicos pensados en la protección personal y avanzar en esa integración digamos un poco más socioeconómico gracias Carlos Tritzia tu propaganda sobre el app tuvo mucho éxito y quieren conocer el nombre del app así lo está pidiendo el público entonces si nos puedes comentar sobre el app el nombre del app pero mi pregunta esto es del público mi pregunta un poco en línea con con lo que veníamos comentando sobre todo para las víctimas de digamos de la trata en línea cuáles consideras tú que deberían ser digamos las acciones principales que deberíamos como tener en cuenta y si tienes algunas experiencias que pudieras comentarnos para cerrar este panel gracias Tritzia bueno muchas gracias primero para el app el nombre de nuestra organización es ICMEC I-C-M-E-C entonces pueden bajar el app y no deben pagar nada veo a veces por ejemplo en el Google Play Store que intentan desviarle algo que tienen que pagar no es completamente gratis entonces bueno me hace mucho placer si lo pueden usar y pasarlo a muchos conocidos una cosa sobre esta línea de lo que se debe hacer para las víctimas para los 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 víctimas en internet es muy importante lo que llamamos no sé decirlo en español take down que hay organizaciones como Internet Watch Foundation las líneas de In-Hope que hacen una prioridad trabajar con el proveedor de servicios de internet para quitar esa imagen del internet es sumamente importante porque cada imagen viene replicado muchísimas veces miles y miles de veces entonces en cuanto antes se puede bajar para no ir replicándose cuando hablamos de cómo la la víctima se siente en público con con diferentes ámbitos y fue algo sorprendente para mí cuando empecé a trabajar en esto y la gente pregunta bueno solamente pasó en internet no pasó en la vida real primero no se pasa a ese niño o niña de verdad pero lo que pasa con el estrés postraumático es que estudios han mostrado que puede ser aún peor para las víctimas de abuso en internet porque pasan toda la vida en todo sitio entran aquí y dicen uy a lo mejor han visto mis imágenes a lo mejor han visto ese video yo ya tengo 30 años ojalá que tuviera 30 pero bueno ya tengo 30 años y a lo mejor me reconocen de mi video de 12 años que me forzaron a hacer entonces hay muchos casos por ejemplo de víctimas que no pueden ir a la universidad porque no pueden entrar en la sala porque si se sienten con ese con ese estrés postraumático de que no se sabe quien ha visto su abuso todo el mundo puede ser testigo entonces la acción de bajar las imágenes de internet claro mirando lo que necesita la policía para los casos y trabajando con los proveedores de servicios de internet pero es súper importante para el futuro de esas víctimas bueno muchas gracias por esta oportunidad gracias yo pido un aplauso para este panel la verdad es que ha sido muy enriquecedor para todos hemos aprendido enormemente para mí ha sido un honor he aprendido muchísimo yo espero que ustedes hayan aprendido tanto como yo creo que lo que ustedes nos han compartido es una semilla que ojalá esperamos siga avanzando y siga creciendo en estos diálogos desde el Banco Interamericano estamos muy comprometidos con esa misión y vamos a seguir en este camino y espero que nos sigan acompañando para terminar este panel quisiera invitar a Iván Márquez el secretario el secretario multinacional de la OEA quien nos dará las palabras de cierre de este panel por favor si nos podemos quedar aquí para escucharlo la organización la OEA ha sido un gran socio del Banco Interamericano tiene una trayectoria de mucho tiempo trabajando en este tema de manera muy comprometida y para nosotros es un gran honor tener aquí a Iván Márquez gracias un día good morning bonjour buenos días a todos y todas muchas gracias Nathalie me complace comentar en este primer panel representando la secretaría de seguridad multidimensional de la organización de los estados americanos agradezco al BID por la invitación y a todos y todas por su interés de estar acá en esta mañana el día de hoy empiezo mi intervención felicitando el esfuerzo de los organizadores de este panel de apertura por juntar de manera simbólica y práctica una organización multilateral global aquí representada por UNODC una organización multilateral regional la OEA una agencia gubernamental de Canadá la sociedad civil con la fundación Alika Kinan y ICMEC y claro nuestros propios anfitrianos como institución de fomento del desarrollo llamó la atención a este factor porque sabemos que la trata no es un delito cualquiera pero un delito que se caracteriza por su naturaleza dinámica adaptable y por su alto poder lucrativo así es un delito que requiere para prevenirlo y combatirlo de la suma de los esfuerzos de los estados de las organizaciones internacionales los organismos de la sociedad civil y el sector privado como bien presentó Barry McKillop de Fintrack de modo que me parece que no podríamos haber arrancado en mejor manera y en este espíritu plural y reconociendo la necesidad de coordinación y cooperación para prevenir y combatir la trata me permitan también compartir un poco de la mirada y los objetivos de la OEA en este tema por la importancia que reviste este fenómeno la OEA opera en el ámbito político junto a las altas autoridades nacionales sobre trata de personas y en el ámbito programático asistiendo a los estados miembros para fortalecer sus capacidades institucionales y humanas para responder a este delito desde un enfoque integral en referencia al tema de este panel de las tendencias emergentes es oportuno destacar que los estados miembros de la OEA adaptaron adoptaron en la última asamblea general el tercer plan de trabajo para respuestas integrales a la trata de personas en el hemisferio occidental para el periodo de 2023 y 2028 este trata este traza los objetivos y establece los lineamientos que habrán de guiar las políticas públicas en la materia durante los próximos años para eso traigo acá para esta conversación destaco tres puntos salidos de este plan de trabajo el primer identificado por los gobiernos de nuestra región como tendencia inequívoca es la intensificación del uso de la tecnología tanto para el reclutamiento de víctimas como para el combate de este delito así como comentó Tricia de ICMEC también llamó la atención a las plataformas digitales como las redes sociales que pueden servir de medio para facilitar tanto la trata misma como los delitos asociados a ella como la corrupción y el lavado de activos como ejemplos es por eso que la OEA y otros hemos recomendado y asistido a la promulgación de legislación actualizada para contrarrestar el uso indebido de tecnologías de información y comunicación de la misma manera el plan el plan de trabajo establece entre sus directrices el fortalecimiento de las capacidades profesionales de seguridad y justicia para conducir investigaciones que involucren el uso de tecnologías por fin en este mismo tópico el plan destaca la importancia de la capacitación de profesionales del área de la comunicación social como periodistas e influenciadores digitales con el objetivo de promover entre ellos un abordaje apropiado al tema ofreciéndoles capacitaciones para que puedan distinguir este de otros delitos como por ejemplo el tráfico ilícito de migrantes esta capacitación los calificará para por un lado alertar a la población acerca de los peligros subyacentes inherentes a la trata sobre todo en lo que respecta a grupos de mayor vulnerabilidad y por otro poder ofrecerles información útil para que cuenten con la capacidad de identificar señales que indican la presencia de un caso de trata y de cómo protegerse el segundo punto que me parece importante destacar es la atención en materia de asistencia a víctimas con este punto complemento la presencia y experiencia que nos he brindado Alicia a Alika Kinan en este sentido el tercer plan cuenta entre sus directrices el reconocimiento del papel de las víctimas de las víctimas y sobrevivientes como poseedores de derechos y agentes de cambio así es fundamental incorporar su perspectiva con el fin de que constituya un aporte tanto para la prevención y el combate de la trata como para asistir y proteger a nuevas víctimas el plan también subraya que el acceso a justicia y protección por parte de las víctimas no debe estar condicionada a su participación en el proceso penal de este modo evita a su re-victimización a lo largo del proceso judicial el tercer enfoque apuntado por los estados miembros de la OEA en el documento cuida de la necesidad de mejora en el campo de la generación de información y conocimiento y en este foro pienso que no tengo que defender la importancia de los datos para cualquier formulación e implementación de política pública en especial para la cuestión de trata el plan establece directrices para la creación o fortalecimiento de sistemas de registro de casos de trata de personas a nivel local y nacional y para la mejora en el intercambio de datos e información sobre individuos y redes delictivas con el fin de facilitar la cooperación tanto a nivel nacional como entre países también alerta para la celebración de acuerdos bilaterales y multilaterales para el intercambio de información a través de canales formales e informales así como el desarrollo de capacidades especializadas en técnicas de investigación cooperación administrativa asistencia jurídica y extradición así como de inteligencia criminal y financiera de esta forma esperamos que la incorporación de estas tendencias en un instrumento de carácter regional como ha hecho la OEA pueda ser de utilidad de todos sus 35 estados miembros en su tarea de responder a la trata de personas tanto a nivel doméstico como regional o internacional para finalizar este breve comentario agradezco nuevamente al BID por la oportunidad de participar de este diálogo bastante enriquecedor comprometiéndonos desde la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA a no dejar de trabajar en el tema de trata de personas nuestra expectativa para el día de hoy y en el futuro siempre poder forjar alianzas de trabajo y de este modo continuar contribuyendo juntos del modo más integral posible con el enfrentamiento de la trata de personas a nivel hemisférico y global muchas gracias muchísimas gracias Natali y a los y las participantes de este panel y también agradecer al Secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA Iván Márquez por sus palabras de cierre muchas gracias les recordamos a las personas que nos acompañan por Zoom y de manera presencial que pueden descargar una insignia digital del evento del Vita Academy a través del link que dejamos en Zoom y escaneando el código QR que aparece en pantalla sí aparece en pantalla esta insignia acredita la participación de este evento los conocimientos adquiridos durante esta jornada y pueden asociarse a espacios como LinkedIn vamos a hacer una pausa hasta las 11 de la mañana y regresamos con nuestro siguiente bloque de discusión gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, hola, hola con todos. Los invitamos a retomar sus lugares y aquí en breve iniciaremos con el segundo panel de la mañana. No sé si me escucharon. Allá afuera se escucha. Gracias. Al menos una persona. No, no. Tengo que llamarlo. Segunda llamada. No. 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 4 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12 12 13 14 15 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 16 17 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 20 20 21 21 21 23 20 20 21 21 22 25 25 20 20 20 21 21 22 21 22 21 22 22 23 24 25 25 22 22 22 23 23 22 23 23 24 24 25 25 25 25 ¿Qué hacemos? Nos quedan algunas personas de afuera, no sé si quieran tomar sus asientos para ya empezar con el segundo panel de la mañana. Gracias. Con quienes tengo el privilegio de trabajar día a día en este tema que es tan fundamental y relevante para la región. Gracias, Norma. Gracias, Carlos. Norma, para la audiencia y para los que nos acompañan de manera virtual, Norma es especialista senior sectorial de la División de Innovación para Servir al Ciudadano del BID. Carlos Pérez es oficial de prevención del delito y justicia penal de la sección contra la trata y tráfico de la Oficina en las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Bueno, como bien saben ustedes, Carlos y Norma, varios de los desafíos identificados en relación con el delito de trata de personas parece ser común en la mayoría de los países y transversales en los ejes de persecución, prevención, protección y coordinación. Algunos ejemplos incluyen la falta de personas especializadas, la alta rotación de personal, la necesidad de capacitación continua, la adaptación de los marcos normativos a los cambios tecnológicos, el acceso de las sobrevivientes de trata a la justicia, la creación de sistemas de información eficientes, entre otros. Recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se unieron para juntos elaborar un primer documento técnico regional cuyo objetivo es analizar las capacidades de respuesta de los sectores de seguridad y justicia a la trata de personas en América Latina y el Caribe. Empezamos esta primera ronda de preguntas con Norma. Norma, ¿nos podrías por favor compartir cómo surgió esta alianza entre el BID y la UNODC para llevar a cabo este proyecto, así como el objetivo y la metodología empleada para la recolección de información? Muchas gracias, Denise. Y nuevamente, buenos días a todos y a todas. Lo han escuchado varias veces durante la mañana en las intervenciones de las personas que han hablado en nombre del BID. El BID está desarrollando una agenda para prevenir y responder a la trata de personas en América Latina y el Caribe que se ha consolidado durante los últimos tres años. BID había realizado algunas acciones de operación técnica y financiera hace unos 15 años. Estuvo muy involucrado en una campaña a nivel regional para prevenir la trata enfocada con niños y niñas. La fundación Ricky Martin por el año 2005, pero fue en el año 2020 en donde por mandato de los países prestatarios empezamos a desarrollar una agenda de trata de personas de carácter mucho más sistemático y profundo. Y al ser la trata de personas un grave delito, violación a los derechos humanos y una gran economía ilegal alrededor del mundo, necesita respuestas multisectoriales. Desde el equipo de seguridad ciudadana y justicia que tiene el BID, que trabaja en la prevención y en la respuesta al crimen y la violencia con las policías, las fiscalías, el Poder Judicial y el sistema penitenciario, empezamos a desarrollar esta agenda de manera conjunta con muchas otras áreas del banco que tienen acciones en el tema, el área de migración, el área de género y diversidad, mercados laborales, educación, inclusive con el sector privado, el brazo privado del BID, el BID Invest. Y en ese desarrollo de agenda lo hicimos de la mano con la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, quien es la agencia líder en Naciones Unidas en este tema, una gran experiencia global y regional. Y empezamos a desarrollar, como ustedes conocen muy bien, una serie de diálogos técnicos en donde hemos tenido conversaciones con expertos, con países, con sector privado, con sobrevivientes, desde diferentes miradas a la trata. Hemos hablado de fiscalías especializadas, hemos hablado sobre la relación entre trata, tráfico ilícito de migrantes, migración, el rol de los medios de comunicación, la atención integral a víctimas y sobrevivientes, incluso la trata de los crímenes conexos y la investigación financiera, temas que fueron considerados en el panel anterior. Y además de los diálogos técnicos, el corazón de la agenda es justamente la asesoría técnica financiera que se puede dar a los gobiernos con quienes trabajamos y el desarrollo de conocimiento. Entonces, en el desarrollo de conocimiento empezamos a apoyarnos y apalancarnos de los instrumentos que ya existían, por supuesto, el informe global de trata que produce UNODC, el informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y decidimos juntos hacer un informe que analizara las capacidades de respuesta del sector de seguridad y justicia, específicamente de las policías, y un poco también incluye el trabajo de las agencias de migración y el trabajo de las inspecciones laborales, por supuesto, las fiscalías, el Poder Judicial y las comisiones o las agencias que trabajan los temas de trata en los países. Ahora, sobre el informe que está en producción y esperamos que salga muy pronto, ¿cuál fue el proceso y cuál fue la metodología? Hicimos una primera fase de una revisión documental, el informe abarca 18 países de la región, es decir, la mayoría de los 26 países prestatarios Banco Interamericano de Desarrollo, y la primera fase fue una revisión de escritorio, un análisis documental de la tipificación del delito en estos países, cuáles son las penas que están establecidas o los rangos de penas en los diferentes países, cuál es el rol que desempeñan las diferentes instituciones del sector, existen o no unidades especializadas en estas instituciones en cada uno de los 18 países, y a partir de esa revisión y de un marco de abordaje de la trata desde estos diferentes sectores, migración, desde el movimiento de flujos financieros, desde la mayor vulnerabilidad de ciertas poblaciones, fuimos a campo con unas entrevistas a más de 55 personas, policías, fiscales, jueces, y personas líderes de las entidades de trata, de las comisiones intersectoriales de trata o interministeriales, y a partir de eso hicimos un análisis que nos permitió identificar los principales desafíos, que como bien menciona Denis, son muchos de ellos comunes a la región, pero también buenas prácticas y también lo que nosotros llamamos los aceleradores o por dónde deberían ir esas acciones de trabajo con los países. Ahora este ejercicio lo hemos hecho de manera paralela con otro que es muy importante en el marco del bien público regional de trata de personas que ustedes han escuchado mencionar, es una iniciativa financiada por los bienes públicos regionales del banco que convoca a 15 países de la región y varios socios estratégicos y bajo la cual estamos desarrollando unas guías de actuación regional para mejorar o para fortalecer la cooperación entre estas instituciones. Entonces a la par que hemos venido desarrollando un análisis de la capacidad de respuesta de las instituciones, estamos trabajando en estas guías y nuestros miembros aquí presentes pasaron todo el día de ayer en un trabajo muy intenso y muy profundo de retroalimentación de estas guías, que luego tendrán una tercera pata, digamos, de la continuación y es las capacidades, el fortalecimiento de las capacidades y estamos en este momento junto con la Oficina de Naciones Unidas contra la Drogas y el delito también que está liderando el ejercicio de las guías armando un programa de capacitación que esté disponible no solo para los países miembros del proyecto, sino para la región y los recursos que se generen en el marco de este trabajo van a estar disponibles para todos los países en su conjunto. Entonces, para terminar, es un ejercicio de análisis de capacidades que va de la mano de una guía que va a permitir aplicar y dar a unas pautas concretas para el trabajo de las diferentes instituciones y un fortalecimiento de capacidades que acompañe estos dos ejercicios. Muchas gracias Norma, y es muy interesante saber que dos organizaciones que tienen capacidades complementarias están haciendo este informe que sin duda creemos que va a ser un referente para la región y ojalá que todos tengamos oportunidad de leerlos para utilizarlo. Carlos, voy contigo una pregunta. El año pasado la UNODC lanzó el informe logral más reciente sobre la trata de personas. Carlos, ¿podrías compartir con nosotros cuáles fueron esos principales hallazgos, especialmente los que respecta a las tendencias que se identificaron para la región de América Latina y el Caribe? Adelante. Bien, muchísimas gracias. Efectivamente, como ustedes saben, la Asamblea General de Naciones Unidas le entregó a UNODC el mandato de hacer cada dos años un reporte global sobre la trata de personas. Este es un reporte que se construye con información de los países, información oficial que se transmite a través de las cancillerías. Seguramente muchos de ustedes en sus países han tenido que pasar por el proceso en donde Cancillería, Relaciones Exteriores, les solicita información para reportar a Naciones Unidas. Y concretamente en el equipo en Viena hay una unidad especial, la Unidad de Investigación y Análisis, que se encarga, digamos, de elaborar este informe. Y a partir, digamos, de los hallazgos de este informe, los colegas que estamos en la unidad de trata y de tráfico hacemos una labor, digamos, si se puede decir, de pedagogía del informe y de compartir los hallazgos para tratar de incorporarlos en políticas públicas y en decisiones a nivel regional. El último informe recoge, digamos, información de 141 países a nivel global. Este informe, su principal hallazgo, que ustedes pueden consultar, hay una versión, digamos, interna traducida al español, que está disponible también en la página web. Y de los 11 hallazgos principales que trae el informe, me gustaría destacar solo algunos de ellos por cuestiones de tiempo y aterrizarlos un poco a la labor en América Latina y el Caribe. Uno de ellos es el, digamos, el incremento en, digamos, un 20% menos, más bien en la identificación de casos de trata de personas se está dando en América Latina y el Caribe. Esto obedece, digamos, o se explica también un poco a las restricciones de la pandemia. El informe se construye con datos de los dos años inmediatamente anteriores, por lo cual, digamos, que el reporte publicado a principios de este año, pues, incluye mucha de la información que sus países compartieron durante la pandemia. Y esto significa que durante la pandemia, pues, hubo, digamos, una reducción de las capacidades de identificación, de actuación también de las unidades de orden, digamos, de law enforcement o policías. Y esto, digamos, tiene un impacto directo en los resultados del informe. De todas formas, esa reducción en la identificación también tiene, digamos, un desarrollo en las dinámicas del delito y es que durante la época de pandemia, al ser más difícil, digamos, cometer el delito, pues, se hizo mucho más clandestino. Y uno de los hallazgos del informe es, por ejemplo, que la explotación, la trata como fin de explotación sexual en, digamos, en lugares privados, llámese apartamentos, digamos, edificios donde se rentaba, digamos, lugares para la explotación, pues, fue uno de los, de los más reportados por los países en su momento. Víctimas que incluso fueron abandonadas durante la época del COVID en sus lugares de explotación y que luego, digamos, fueron rescatadas o ellas mismas acudieron a conocimiento o a colocar en conocimiento de las autoridades su caso. Y otro de los hallazgos que es fundamental y que un poco dinamiza el tema de qué podemos hacer en los próximos años es que por primera vez el informe, y esto es algo que seguramente ustedes ya han escuchado, reportó un número mayor de casos de trata de personas con fines de explotación laboral o trabajos o servicios forzados. Por primera vez, en los 20 años que la oficina lleva haciendo el informe, se estableció que un 38.8% de los casos a nivel global fueron de trata con fines de trabajo forzado y un 38.7%, aunque la diferencia es, digamos, mínima, el hecho de que ya se identifique un mayor número de casos de trata con fines de trabajo forzado, pues, es una alerta y sobre todo porque era una tendencia en el incremento, o sea, en los últimos tres, cuatro reportes esa tendencia iba incrementándose y hoy ya, digamos, en los hallazgos puntuales sobrepasa esto. Esto, sin duda, implica, y esta es una cifra global, digamos, es un dato registrado a nivel global, en América Latina y el Caribe la tendencia es distinta, los casos de trata con fines de explotación sexual siguen ubicándose en mayor medida, con una diferencia también subregional y es que en Sudamérica, digamos, hay mayor número de casos casos de trata con fines de explotación sexual sobre mujeres adultas y en Centroamérica y el Caribe casos de trata con fines de explotación sexual en niños y niñas, que es un poco también la lectura que estamos tratando de hacer incluso con los países de, digamos, cómo podemos leer esta diferencia porque, además porque los números son sustancialmente distintos en Sudamérica y en Centroamérica. Entonces, el hecho de que haya un mayor número de casos de trata con fines de trabajo forzado también pues implica la necesidad de que en las políticas públicas, en las comisiones, mesas nacionales de trata, la labor de los ministerios del trabajo y de los inspectores laborales es fundamental y va a cobrar muchísima más importancia en los próximos años y en eso, digamos, creo que es un poco también en lo que estamos enfocándonos y si me permites un hallazgo adicional, uno de los, digamos, conclusiones del informe y que creo que fue mencionado en el panel anterior, fue que se identificó un mayor uso de violencia extrema en casos de trata de personas a nivel global. Esto quiere decir que, digamos, el crimen organizado o los individuos dedicados a la trata de personas ya han incorporado, digamos, otras formas de violencia que no eran tradicionales en la trata de personas, pero empezamos a ver, digamos, casos en donde la trata, digamos, luego se desarrolla en homicidios, en donde la desaparición forzada y la trata, digamos, se confunde porque no hay claridad sobre, sobre, digamos, la línea de investigación. Entonces, esto también hace un llamado a que la investigación ahora del delito debe ser mucho más en contexto y es algo en lo que, digamos, soy seguro que los ministerios públicos están trabajando, cómo hacer una investigación mucho más vinculada con otras formas de violencia, con formas de violencia a género, con formas, digamos, de investigación de delitos cibernéticos para no quedarse con el hecho de la trata en sí, sino leerlo un poco más en esta dinámica de contexto. Muchísimas gracias, Carlos, por contarnos los principales hallazgos que se encontraron en el último informe global de la UNODC y sin duda, es indudable el impacto y el efecto que ha tenido la pandemia, no solo sobre el número de víctimas identificadas, sino los cambios en el tipo de modalidad también más comunes, en las condenas y veremos en los próximos años o en dos años que se publique el siguiente informe cómo cambian esas tendencias, si volvemos a lo que era antes de la pandemia o si seguimos con la tendencia post-pandemia. Ahora quiero retomar y volver al informe que estamos haciendo en conjunto con la UNODC y el BIT. Norma, empezamos contigo la segunda y última ronda de preguntas. ¿Nos podrías compartir cuáles han sido los desafíos más relevantes y las recomendaciones en los ejes específicos de prevención y protección a sobrevivientes de trata de personas? Los desafíos reportados en las entrevistas y en el análisis documental que hemos hecho en el estudio coinciden con muchos de los desafíos planteados justamente esta mañana y con las tendencias más recientes identificadas por la Oficina de Naciones Unidas contra las drogas y el delito. En prevención destaca la todavía insuficiente visibilización del delito de trata de personas en las comunidades de los riesgos de este grave delito violación a los derechos humanos y economía ilícita que según las últimas cifras o las cifras más recientes podría ser la cuarta economía ilícita para el crimen organizado después de la falsificación de bienes de consumo el tráfico de drogas y los crímenes contra el medio ambiente mueve una gran cantidad de dinero y la visibilización que necesita debería tener las comunidades es aún muy baja y esto sumado a una normalización de la explotación que se realiza lo segundo y relacionado con el aumento en la identificación de los casos de trata por trabajo forzoso es que a pesar de varias iniciativas de países para ser proactivos en la identificación de casos en esta modalidad en particular con el caso emblemático de Brasil de las unidades móviles que involucran el trabajo de la policía federal ministerio público y ministerio de trabajo que ya va a cumplir 30 años nació en el año 95 y en esta línea han seguido países como Colombia como Chile estos esfuerzos hay que seguir haciéndolos y reforzarlos en muchos de otros países para identificar de manera proactiva los casos de trata por explotación laboral trabajo forzoso en cuanto a protección sale de manera reiterativa y esto es algo que también lo estuvimos conversando ayer con el equipo de países miembros del proyecto bien público regional la falta de autopercepción de las víctimas como tal por los estereotipos por el miedo a represalias por el miedo y la falta de confianza en las autoridades para llegar y presentar su caso un punto muy importante es también la carencia de lugares de resguardo seguro para las víctimas sean albergues sean casas de acogida hoteles hay una insuficiencia cuando los hay están muchas veces concentrados en la capital no digamos tienen una presencia homogénea a lo largo de los países en algunos casos las víctimas de trata tienen que ir a albergues para personas que son víctimas de violencia doméstica que no están preparados no tienen las condiciones para recibir a las víctimas de trata de personas y hay una carencia enorme de estos espacios y servicios en general para las víctimas masculinas para los hombres para los niños y para las víctimas que pertenecen a la comunidad LGBTQ+. entonces este es un aspecto que sale de manera reiterada en las entrevistas el otro punto con respecto a lo que viene para las víctimas en el proceso judicial es la falta de una asesoría de un acompañamiento de una representación legal a la que tienen derecho en muchos de los países que no se da y un acompañamiento para entender el proceso hay muchas barreras incluso el pago de tasas judiciales cómo llegar a los lugares ahí hay un enorme trabajo por hacer y por supuesto la necesidad de mejorar el sistema de reparación económica Alica lo ha dicho de manera muy clara en muchas ocasiones existe y muchas de las instancias generan o dan una reparación económica a las víctimas los jueces pero esta no llega o se demora mucho en llegar los países tienen ejemplos de fondos Costa Rica tiene un impuesto al turismo que va para financiar actividades en la trata en otros países gracias a la extinción de dominio de bienes de uso procedencia ilícita se logran financiar estas etapas de reparación pero todavía hay mucho trabajo por hacer y esta es otra parte que es muy mencionada en las entrevistas y finalmente el tema de la tecnología que también ha salido acá y que tiene que ser abordado sin duda los riesgos que el uso inescrupuloso de la tecnología por parte de los tratantes existen principalmente para los niños niñas y adolescentes muchas víctimas de explotación sexual tuvieron algún tipo de contacto por sus tratantes a través de medios sociales fueron ofrecidos o vendidos en páginas de internet y la tecnología juega un papel fundamental material de abuso sexual infantil que se produce y que se comparte y que hay que no solo bajar sino también identificar a las víctimas y evitar que siga ocurriendo entonces el tema digital de manera transversal es un área de un desafío muy importante ahora por supuesto todos estos son desafíos para los cuales el reporte también da algunas recomendaciones para incrementar la identificación de casos de explotación laboral mejorar las líneas de atención a las personas que son víctimas de trata que sean anónimas que sean seguras que sean fáciles de recordar que estén en varios idiomas que permitan la derivación de casos y que tengan una atención por un equipo multidisciplinario y por supuesto fortalecer los aspectos de reparación económica de inserción laboral muy importante avanzar en estos aspectos y un punto fundamental y con esto cierro es que lo hemos venido y lo reiteramos lo hemos dicho ayer y hoy lo seguiremos diciendo es uno necesitamos mejorar la información que existe sobre trata de personas los datos administrativos pero también mejorar la información que proviene de otras fuentes que sea de mejor calidad y que se permita comparar entre los países y ya hay esfuerzos en este sentido a nivel internacional la UNODC con la Organización Internacional de Migraciones sacó hace poco unas recomendaciones para los datos administrativos en trata de personas dentro de la clasificación internacional del crimen que es un paso muy importante para mejorar la información y el otro muy importante es realizar evaluaciones de las intervenciones para saber cuáles son las intervenciones más efectivas para prevenir y para responder a la trata de personas mencionamos las campañas de comunicación son muy importantes todos los países hacen campañas están funcionando cuál es la mejor manera de hacer esas campañas cuáles son las campañas más efectivas eso lo tenemos eso lo tenemos que saber para poder formular política basada en evidencia y el último punto es el tema que ha levantado el Departamento de Estado de los Estados Unidos y también sale de las conversaciones con los y las expertas y es la incorporación de la perspectiva de las víctimas y las sobrevivientes en la formulación de la política pública una incorporación activa que se manifieste en el diseño pero en la implementación el aterrizaje de las políticas y los programas de trata de personas basadas en evidencia Muchísimas gracias Norma creo que nos has dado un buen resumen o pantallazo del contenido que vamos a encontrar en el informe sobre los desafíos tanto de prevención como de protección hay muchos aún persisten muchos desafíos en la región hay mucho trabajo y camino por recorrer pero creo que también hay una luz al final del túnel porque has mencionado algunas de las prácticas promisorias de Brasil de Costa Rica inclusive de Guatemala con sus campañas Chile con un protocolo de protección a las víctimas de trata de personas y creemos que ahí están las soluciones es cuestión de adaptarlas a los contextos y que los países pues aprendan unos a otros y que puedan implementar también en sus países este tipo de soluciones que son innovadoras para poder abordar de mejor manera la trata de personas y para terminar este panel y esta segunda ronda de preguntas Carlos tu turno una pregunta muy parecida a la que le dice a Norma que nos puedas contar un poco sobre los desafíos las prácticas prometedoras las recomendaciones pero en los ejes de persecución y coordinación interinstitucional y transnacional bien muchísimas gracias como lo menciona Norma yo creo que en este informe que esperamos poder compartir y publicar próximamente desde UNODC la agencia dedicada digamos a los temas de droga y delito pues hemos identificado como como varias recomendaciones que responden a los retos creo que un poco para para centrarme la pregunta más relacionado con los temas de digamos de investigación y persecución creo que la necesidad de trabajar más en la región en incorporar las investigaciones financieras a los casos de trata es fundamental producto un poco del trabajo que hacemos en varios países de la región y ustedes lo saben que están aquí en el auditorio muchos países tienen por ejemplo fondos creados es su legislación para proteger a las víctimas de trata pero muchos de estos fondos no tienen recursos o los recursos que tienen son escasos y una fuente de alimentación de esos recursos es digamos lo que lo que se pueda incautar o recoger a través del lavado de activos o el recupero de activos relacionados con la trata de personas hay unas experiencias interesantes en la región que ustedes mismos las conocen donde ya hay leyes digamos nacionales para regular estos fondos porque muchos de estos fondos se crean por ley pero luego no se reglamentan y la operación misma del fondo es bastante complicada otras experiencias como en países de Centroamérica donde por ejemplo producto del impuesto de entrada y de salida que se cobra a los turistas puede ser una fuente de alimentación de estos fondos para países en la región entonces entonces como digamos creemos que una forma de dinamizar cambios es tratar de identificar los fondos digamos que se están que están circulando detrás de la trata de personas como un negocio ilícito transnacional hay que decirlo y como darle una destinación a esos fondos para fortalecer la propia lucha contra la trata de personas tanto para la asistencia y protección a las víctimas pero también para la labor que realizan las fiscalías y las unidades de policía en la región para perseguir estos activos digamos que hay detrás de la trata de personas otro tema fundamental muy relacionado con este tema de la investigación y la persecución es la necesidad de la especialización es decir hoy por hoy tenemos muchos más países en la región que tienen fiscalías especializadas contra la trata y el tráfico mucho más que hace algunos años pero otros países que todavía no la tienen digamos poder tener unidades dentro de los ministerios públicos dentro de las policías digamos que estén especializadas en la investigación de estos delitos y si vamos más allá y es no me canso decirlo el caso de Guatemala que con una jurisdicción digamos especializada de jueces de primera instancia y tribunales que conocen este delito es fundamental en eso creo que la labor del banco y lo mencionamos un poco en el documento del informe de poder también digamos apoyar estos porque son proyectos además de inversión a largo plazo para un país digamos crear una unidad especializada una fiscalía especializada un juzgado especializado pues implica unos costos que van más allá del alcance de cualquier digamos cooperante y que en eso seguramente será fundamental pensar en esa especialización y muy vinculado a eso que es un tema que hemos hablado con los con los y las fiscales en el marco de la red iberoamericana es la necesidad de que el país perdón que la región avance en la constitución de equipos conjuntos de investigación ya hay algunas experiencias exitosas también con retos de donde fiscales de dos países digamos firman un acuerdo o más bien los dos países firman un acuerdo en el cual las fiscalías y las policías pueden trabajar de manera conjunta pero más allá de llevar su caso a este lado y mi caso a este lado que efectivamente se constituye un equipo que es una herramienta que está contenida en la convención contra la delincuencia organizada y que por ejemplo en otras regiones del mundo como en el caso de Europa que obviamente tiene unas digamos legislación distinta por ser un espacio común pero ha producido unos resultados interesantes entonces creemos y creo que hemos hecho fuerza para que cada vez más los países los ministerios públicos las autoridades centrales porque esto también pasa digamos por las autoridades centrales en materia de criminalidad organizada avancen hacia eso hacia la constitución de equipos conjuntos y que se puedan producir digamos investigaciones y casos ojalá multipaís que es un poco también lo que los mismos ministerios han expresado porque las organizaciones criminales dedicadas a este delito no están solo en un país A hay un país B sino digamos sabemos que tienen presencia control y trasladan a sus víctimas por distintos países en la región y más allá de esto también y es algo que bueno producto del tema de la especialización como también logramos conectar lo que se hacen las capitales con lo que se hacen los territorios y esto hay varias varios países en la región que han hecho avances como no nos quedamos únicamente con una instancia nacional un comité nacional una mesa nacional de trata de personas si nos llevamos esto también a los territorios a comités locales mesas de articulación puntos focales en algunos lugares de frontera porque la trata no solo ocurre por el aeropuerto internacional de la ciudad capital sino que en países que además tienen una extensión digamos bastante amplia los casos ocurren en las zonas alejadas donde hay menos control en los pasos fronterizos y allí la posibilidad de que el actor nacional se comunique con el actor local no solo desde el punto de vista de fiscalía policía sino incluso más de gobierno que pueda pensarse en programas es fundamental entonces ese elemento de la territorialización es algo que también nosotros vemos digamos que puede producir unos unos cambios interesantes y no puedo cerrar sin mencionar digamos la participación de las víctimas y sobrevivientes creo que todos lo han repetido el día de hoy pero la necesidad de que de que las políticas públicas y las decisiones se tome también en consulta con las personas que han digamos atravesado estas situaciones es clave en eso la Coret por ejemplo aprovechando que hay varios países de la Coret la coalición regional de trata de personas y tráfico de migrantes digamos sería muy interesante ver también cómo en esos espacios se puede incorporar la voz de las sobrevivientes del delito de trata de personas en Sudamérica lo que han venido haciendo en el marco de la plataforma regional si no me equivoco de trata de personas que han venido liderando algunos países del cono sur cómo cada vez más digamos esa voz de las víctimas y sobrevivientes pues tiene un impacto en las decisiones eso es un poco lo que señalamos en el documento obviamente son recomendaciones son análisis que hacemos desde la experiencia de UNODC del banco y bueno esperamos que sea un instrumento de consulta y de apoyo a las decisiones Muchísimas gracias Carlos y ya para terminar quiero agradecer a Carlos y a Norma por esta interesante discusión por habernos contado un poco sobre el contenido que va a tener este informe que sin duda como lo dije al principio de la presentación del panel va a ser un gran referente para la región esperemos que esté publicado en los próximos meses se ríen pero lo vamos a lograr lo vamos a lograr con esto doy finalizado el panel y nuevamente muchísimas gracias vuelvo a mi rol de maestra de ceremonia continuamos con la agenda del diálogo y ahora damos paso al tercer y último panel del evento ceremonia de premiación de la octava edición del concurso Gobernarte premio Pablo Valenti 2022 es importante destacar que este premio honra la memoria de Pablo Valenti colega del Banco Interamericano que se destacó por sus contribuciones en el fortalecimiento institucional además este concurso reconoce a las iniciativas innovadores innovadoras en la gestión pública de gobiernos subnacionales en la última edición en la categoría de trata de personas invitamos invitamos al moderador de este panel Felipe Muñoz jefe de la unidad de migración del BIT a pasar al escenario adelante Felipe muy buenos días y muchísimas gracias quiero agradecer primero a Roberto de Michele a Nátaly Alvarado a Norma y a todo el equipo de nuestros colegas de instituciones por el liderazgo que han tenido desde hace ya casi dos años en este tema de trata de personas y me han invitado acá como jefe de la unidad de migración a una parte bastante emocionante y es la entrega de la octava edición del concurso Gobernarte el arte del buen gobierno que se entregan desde el año 2013 a iniciativas que tengan gobiernos subnacionales o de nivel intermedio de gobierno o ciudades en desarrollar políticas públicas en diversos temas y este año compartimos con el equipo de ICS el premio tuvimos dos categorías la categoría de prevención y respuesta al trata de personas que es la que vamos a trabajar hoy acá y también la categoría de gestión de nuevos flujos migratorios que obviamente depende de la unidad que me honro en liderar en esta de flujos migratorios tuvimos premiados al estado de Sonora en México con una actividad súper interesante donde ayudaba a niños que estaban no acompañados a volver a encontrar a sus padres en el proceso migratorio a Sao Pablo Brasil a la prefectura con una política súper integradora en tema de los migrantes que llegan a Sao Pablo a la alcaldía de San Miguel en Salvador que trabajaba con personas migrantes retornadas que deportan de Estados Unidos y México a los países del norte de Centroamérica y una mención muy especial a Bogotá en Colombia quien ha estructurado una política pública integral en el tema migrante solo era para comentar que esa fue una de la parte pero en la parte que estamos acá hoy que es la de flujos migratorios se recibieron 68 postulaciones de 13 gobiernos estatales hubo un jurado internacional compuesto por cuatro personas con experiencia académica y profesional en estos temas y me honra estar acá para anunciarles a los ganadores para gobiernos del segundo nivel administrativo es decir estados provincias departamentos regiones o equivalentes quien ganó es el programa seguridad inteligente para prevenir el delito de trata de personas desde las representaciones sociales fue presentado y ha sido liderado por la provincia de Tucumán en Argentina y queremos felicitar y dar un aplauso a José Néstor Farad quien es el secretario de estado de participación ciudadana en Tucumán José Néstor nos está acompañando de manera virtual desafortunadamente no nos pudo acompañar pero acá está y obviamente su premio se lo haremos llegar en un momento el segundo premio fue para municipios de más de un millón de habitantes o sea municipios grandes acá está José Néstor apreciado secretario muchas gracias y felicitaciones ahora en el panel tendremos la oportunidad de conocer más de la experiencia de Tucumán decía que en los municipios de más de un millón de habitantes el proyecto ganador fue protocolos de prevención y atención a la trata de personas presentada por la ciudad de Medellín en Colombia una felicitación a Alexandra Virviescas que es la subsecretaria de derechos humanos de Medellín Medellín lleva con esta política muchos años y creo que ha sido una ciudad innovadora y líder en este proceso y gracias subsecretaria invitamos a la subsecretaria Virviescas a que nos acompaña para la charla y en los municipios de menos de un millón de habitantes fue premiada prevención de la trata en comunidades educativas en Pereira también en Colombia incidencia de la organización juvenil quien además tiene una característica bien interesante y es que fue presentada por la alcaldía de Pereira pero en conjunto con la universidad libre es decir la academia y el gobierno trabajando juntos que creo que es un valor adicional en este tipo de retos del proceso y por eso quisiera invitar a Sandra Patricia Ospina que es la psicóloga líder del comité municipal de lucha contra la trata de personas en la alcaldía de Pereira esperemos un minuto acá porque además vamos a invitar a Claudia María López que es trabajadora social y docente investigadora de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Libre muchas gracias yo creo que aquí para eso para la foto las invito a que pasen acá al estrado y pues con esto creo que podemos empezar una charla sobre todo para que ellos nos compartan de qué se trata el esfuerzo que hay que hacer desde el sector público unido con la academia para lograr hacer estos proyectos y quisiera empezar con la subsecretaria Virviescas sobre el tema en Medellín en Medellín esta es una política que lleva muchos años pero han logrado sobre todo volverla como una política integral en la cual hay varias secretarías involucradas quisiéramos que nos contara un poco cómo han logrado este abordaje integral y la participación de varias áreas de la administración del municipio y de otros actores en este proceso muy buenos días un saludo para todas para todos y para todos lo primero sea agradecerles por este reconocimiento que lo recibo con orgullo y con mucho honor en nombre del distrito pero también de todas las personas que han trabajado para lograr este resultado nosotros tenemos entonces un protocolo que construimos que consiste en una atención inmediata inmediata para todas las víctimas de trata de personas nosotros como distritos somos una ciudad receptora como tal de las víctimas del fenómeno del flagelo de trata de personas entonces fue una construcción que nos dice el paso a paso cómo es esa atención integral para una víctima desde que se recibe desde que nos ponen en conocimiento a través del COAD el Centro Operativo Antitratas del Ministerio del Interior y cómo es ese abordaje posterior es una recepción como tú lo decías que es transversar a todas las dependencias del distrito pero no solo del distrito a nivel departamental y a nivel nacional entonces también estamos integrados dentro de un sistema como tal la innovación entonces viene de que ese sistema atiende de forma integral tenemos unos fenómenos y unas rutas de atención esas rutas de atención también nos abocan a un comité teníamos un comité distrital de trata de personas departamental y creamos el comité distrital de trata de personas que son dos instancias que tenemos en este momento para tratar el flagelo funciona como un sistema el sistema municipal de derechos humanos hace parte de la subsecretaría de derechos humanos que yo lidero y este sistema es integral tenemos varias rutas cuando hablamos de trata de personas perfectamente también podemos estar o partir de lo que es el reclutamiento uso y utilización de niñas niños y adolescentes y violencia sexual entonces podemos hacer tránsito de un fenómeno a otro pero este sistema integra también algo fundamental y son las rutas que teníamos que crear también para hacer la atención ayer les comentaba en los talleres en esta transferencia de conocimiento fundamental nosotros tenemos una ruta humanitaria la ruta urgente de busca de personas quiere decir que perfectamente a nosotros nos ponen en conocimiento que una persona se perdió en el distrito creamos esta ruta y la fortalecimos salimos a buscar las personas en el territorio porque cada segundo cuenta cuando una persona está desaparecida para que no haga parte de una trata de personas porque es un fenómeno desconocido invisibilizado que la gente romantizó y lo naturalizó entonces cuando salimos a buscar a alguien perfectamente nos vamos con la conciencia de que esta persona puede estar en un reclutamiento en un tránsito como tal hacia trata de personas y esa instancia es fundamental para poderle brindar una atención pero sobre todo que ayer decíamos la angustia de un familiar que no sabe dónde está su ser querido que no sabe dónde está una hija o que perfectamente hace parte de la desaparición forzada que es un flagelo que vive en nuestra ciudad por personas que llevan 20 años desaparecidas y que no saben dónde se encuentran entonces fue esa articulación que nos permite dentro del sistema mirar meticulosamente dónde puede estar esta persona y bajo qué consecuencias digamos se puede encontrar y brindarles esa atención cuando encontramos entonces a la persona cuando podemos dar con ella brindarles la atención médica psicológica y jurídica para eso fue conformar dentro del sistema un grupo multidisciplinario de profesionales que están capacitados y se viven en retroalimentación de este conocimiento a través de las distintas instancias y podemos reaccionar articularnos con la Secretaría de Seguridad para mirar cámaras y mirar dónde fue el movimiento dónde fue la última vez que se vio a la persona poder hacer ese contacto con la familia para esa búsqueda y cuando podemos tener la persona podernos acompañar si es víctima del delito de trata de personas también tenemos una ruta fundamental que es la ruta de representación judicial quiere decir que nosotros representamos a la víctima de forma gratuita únicamente a la víctima no al victimario que ayer hacíamos esa discusión entonces perfectamente a través de nuestro sistema podemos brindar las garantías independiente del fenómeno que se encuentre la víctima poder brindar una atención integral que es la inmediata la inmediata configura un alojamiento si lo requiere alimentación la expedición de documentos porque normalmente llegan sin la documentación como tal la inmediata que es posterior es el brindarle digamos la posibilidad de estudiar de trabajar empleabilidad irse para otro municipio para otro departamento y fundamental que es el seguimiento a esos casos después de esa atención inmediata que ha pasado con la persona que ha pasado con la familia poderle seguir brindando la atención porque muchas veces la pueden rechazar cierta en el momento en que se tiene contacto con la persona pero ese seguimiento nos permite saber qué ha pasado con ella si en ese momento ya afloran otras necesidades poderle brindar una atención integral Subsecretaria muchas gracias yo creo que es interesante desde un proyecto en la vida real en los retos que tienen entender que la actuación debe ser integral de varias entidades pero sobre todo inmediata creo que esa primer respondiente es súper interesante Sandra Paula usted como psicóloga líder en el comité municipal en la alcaldía de Pereira hay algo que es bien novedoso y es trabajar este tema de tratas con organizaciones juveniles con los jóvenes porque llegaron a digamos a esa conclusión y cómo ha sido la experiencia de involucrar a los jóvenes o a las comunidades educativas en el proceso bueno sí definitivamente cuando se habla entre pares se pueden entender mejor y esa fue la idea que surgió desde la academia desde la universidad libre con su semillero de investigación estudiantes del área de trabajo social y derecho quienes se desplazan a las instituciones educativas de sectores que presentan algún factor de riesgo o factor de vulnerabilidad para que ellos se conviertan en formador de formadores ¿qué quiere decir eso? llegan a los gobiernos escolares de estas instituciones educativas y empoderan al gobierno escolar a los personeros a los consejos estudiantiles y demás y allí surgen muchas cosas más allá de empoderarlos de la trata de personas la reflexión que se da cuando hay una conversación entre pares y de esa manera pensamos que se previene la trata de personas con nuestros niños niñas adolescentes y jóvenes muchísimas gracias y creo que es interesante esta visión de poder volver a los jóvenes no solo potenciales del riesgo del proceso sino parte activa en el ejercicio quisiera pasar al secretario Farad y preguntarle desde Tucumán lo que hicieron es un tema que han llamado innovación incluso ustedes tienen un laboratorio de innovación que se llama Tucumán Lab ¿cómo hilar este tema de un delito de una circunstancia que es difícil de medir de combatir ¿dónde creen ustedes que hicieron un aporte desde el punto de vista de innovación secretario? Muchas gracias y muy buenos días a pesar de la distancia es un gusto poder estar allí y bueno aprovecho para saludar a todos me preguntabas la incorporación de un laboratorio de innovación tengo que plantear tal vez un esquema de incorporación de paradigmas hablar de un laboratorio de innovación es pensar un diseño de innovación pública centrado en la ciudadanía un laboratorio de innovación es tomado de un enfoque sistemático nos trae metodología nos permite codiseñar nos permite incorporar la mirada de la ciudadanía con metodologías no solo de diagnóstico sino también de co-creación de implementación y eso ha sido una de las composiciones encastrándolo con la teoría de las representaciones sociales muchas veces en este delito tan complejo creemos que se entiende en todos los territorios en todas las comunidades y lo que se habla lo que se dice en nuestras comunidades está a veces muy distante de lo que se vive con el delito también hemos incorporado el paradigma de gobierno abierto donde la información la rendición de cuenta espacios participativos y la colaboración permiten un salto sustancial y el paradigma de seguridad pública democrática donde incorporamos el conflicto social entendemos que las dinámicas sociales son importantes en este delito hemos incorporado también este programa seguridad inteligente donde hemos buscado tener destinatarios niños, niñas, adolescentes mujeres personas mayores la comunidad en general tener una estrategia diferenciada trabajar con la academia donde hemos tenido y hemos acoplado más de 70 aliados la multiagencialidad en el abordaje más allá de la policía más allá del fiscal más allá del juez el poder de un delantal el poder de una maestra el poder de una pizarra que tienen la matriz de prevención comunitaria muchas veces cuando hablamos de cuáles son los componentes de innovación son que podamos centrarlos en las personas en la ciudadanía el problema de la trata de personas del delito complejo es que la ciudadanía pueda visualizarlo hoy hay nuevas modalidades de estos delitos como por ejemplo la monetización del cuerpo que los niños están interpretando y están viendo estas posibilidades tenemos la capacidad para desmontarlo para que puedan evidenciar lo que significa la exposición la monetización de ese componente sexual de su cuerpo aquí es con el programa que hemos tratado de reflexionar y escalar de la temática de también de la trata de personas a la ciudadanía digital a esa ciudadanía que tiene una problemática en su territorio y que podamos conversarla el valor de la palabra el valor de las conversaciones construye realidades y cuando le ponemos una matriz preventiva como recién bien escuchaba nosotros también tomamos el lenguaje natural de los jóvenes lo que es prevención de jóvenes para jóvenes formadores de formadores la maquetación de cómics cómo podemos incorporar esa mirada del destinatario que también se siente parte se apropia y puede identificar las técnicas de manipulación para ser captado y esto que impacta en el mundo hoy lo hemos logrado a través de haber sostenido desde el año 2015 hasta la fecha con un trabajo en el cual fuimos buscando aliados que se incorporen desde la universidad de las escuelas y los colegios comprender e interpretar estos acontecimientos que se vinculan a las relaciones sociales el lenguaje la configuración cultural de cada territorio se vuelve importante gracias secretario creo que usted ha mencionado algo que me permite avanzar con Claudia y es que también ha mencionado obviamente la relación con la academia usted como docente investigadora y ha reconocido la alcaldía que fue a partir de una idea que salió de la universidad libre que empezaron en el proceso ¿cuál ha sido el aprendizaje de esta relación academia sector público? no solo en la construcción de la política pública sino después en la evaluación y el aprendizaje para ustedes mismos bueno indiscutiblemente pues digamos que estar aquí no es un producto de un proceso que solo yo haya trabajado yo creo que Colombia específicamente es un territorio donde venimos pensando y apostando por los jóvenes hace aproximadamente 10 años estaba Carlos justamente en la dirección de Colombia cuando apostábamos por eso porque son los jóvenes los responsables de este relevo generacional porque son ellos desde los enfoques de capacidades quienes tienen no solo el problema en la mano sino también la solución y eso hizo entonces que a partir de las digamos de las labores misionales de la universidad la docencia la investigación y la extensión el tema se fuera vinculando inicialmente solo en la lógica del derecho y específicamente en la visión del derecho penal y posteriormente en una lógica más compartida con una visión socio jurídica y es en esa visión socio jurídica donde empezamos a encontrar una fortaleza uno a los jóvenes no hay que motivarles que se interesen por este tema este tema está innato en su motivación y eso hace que entonces las posibilidades de trabajar con ellos sean muy amplias y con esas posibilidades el empezar articular acciones en el territorio y yo creo que esa es como la lógica que nos condujo tener desde la academia pues una posibilidad de que los estudiantes para este caso terminaran o hicieran sus trabajos de grado en temáticas que les fueran novedosas que les atraparan y este tema lo significa razón por la cual entonces la universidad ya hace hace parte de los espacios institucionales que en el territorio existen llámense los comités Colombia en eso ha avanzado tenemos una estructura de comités departamentales y nacionales en gran parte del territorio entonces nosotros llegamos a esos comités como academia y planteamos bueno podemos trabajar juntos no tenemos grandes presupuestos pero tenemos la mayor riqueza y es que los jóvenes quieren participar y es entonces como empezamos a hacer un tejido que creo que es como lo que le da la propuesta esa digamos esa esencia entonces empezamos a hacer un tejido compartido para irnos aproximando a los territorios que la institucionalidad previamente reconoce como territorios que requieren leer estos procesos y nuestra lectura fue una lectura de contexto fundamentalmente los chicos leyeron microcontextos y a partir de la lectura microcontextual formularon estrategias diferenciadas para cada contexto y luego las aplicaron pues muchas gracias creo que es muy alentador ver que desde la academia también salido de los propios estudiantes se pueden involucrar ayudar al sector público en estos procesos y por eso quisiera volver al secretario Farad parte de la propuesta de Tucumán tiene lo que han llamado policialización y es como involucrar obviamente es un tema que tiene una parte penal importante hay agentes de seguridad policía fiscales pero ustedes en particular hicieron una actividad que no solo era un tema de leyes y de normas sino de capacitar a quienes estaban digamos de cara a enfrentar este delito porque no nos cuenta un poco secretario este tema de la policialización como 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 es ese concepto si lo que buscábamos era que estas actividades que llevan al ámbito escolar al ámbito barrial tengan una capacitación en agentes policiales y antes de ser agente en lo que sería la escuela de cadetes quienes están formándose para que tengan la sensibilidad de entender este delito complejo lo hemos incorporado le hemos dado herramientas hasta los propios cadetes de la escuela de policía ganaron premios a nivel nacional en las ferias de ciencia en sus investigaciones de cómo conectar estas temáticas con la comunidad y esto materializa por un lado generar un vínculo de confianza en los territorios en un barrio específico en una cocina comunitaria en una escuela pública o en un colegio privado y este vínculo construir este vínculo con la policía desde otro ámbito darles herramientas de diálogo darles esta proximidad que tengan con un delito complejo lo que hemos buscado es que no sea burocrático de tomar una denuncia sino que sea eso de animar a la víctima de animar a que se denuncie pero también la posibilidad de que hay una respuesta de un estado presente y que puede conectarse con la academia con equipos civiles de intervención territorial pensando que va más allá de un hecho de un delito del código penal estos mecanismos y herramientas que le hemos llamado de traer al cuadrante de patrulla a una guardia urbana que trabaja prevención situacional incorporarlo a esta lógica de prevención comunitaria en el vocabulario en la cercanía en la mirada y en la sensibilidad que tiene que tener un equipo para recuperar la confianza en la fuerza de seguridad para este abordaje muchísimas gracias quisiera volver a la subsecretaria Virviescas y reconocer que tanto en Medellín como en muchos otros de los sitios obviamente este delito no afecta por igual a toda la población en definitiva hay poblaciones que son más vulnerables a este delito y a muchos otros ¿cómo han podido abordar ustedes y si tienen algunos mecanismos que nos puedan compartir obviamente para tratar poblaciones específicas de vulnerabilidad la población LGTBQ plus o no podría pasar sin decir los migrantes agradeciendo además la generosidad de Medellín en el proceso de acogida o personas en situación de calle es decir es un delito complejo pero además tiene unas poblaciones que seguramente son más afectadas ¿hay algo de ese enfoque diferencial? claro que sí nosotros como sistema trabajamos desde el enfoque diferencial como lo mencionabas se crean rutas a través de una estrategia fundamental que creamos y se llama distrito protector eso nos permite estar en ciertas zonas de la ciudad donde el turismo nos genera concentraciones de personas en este tipo de condiciones y se generan delitos conexos al turismo y a los viajes entonces distrito protector es una estrategia que nos permite estar como derechos humanos con nuestros chalecos naranja en el territorio no solo con chaleco sino también sin chaleco para poder hacer un análisis de qué pasa cuando llegamos cuáles son esas situaciones donde hay un habitante de calle qué está pasando donde hay una persona posiblemente en mendicidad que es lo que la gente ve que detrás de esa mendicidad puede estar en trata de personas como tal una explotación de nuestras niñas niños y adolescentes que la gente llega a darles la limosna y ese menor de edad está en una posible y obviamente explotación entonces nos permitió acercarnos al territorio hacer lecturas de contexto georreferenciación del fenómeno cómo se nos mueve de ciertos puntos como tal o sea esta población que les pongo un ejemplo en Parque Berrío cómo se nos mueve a otra zona de una comuna completamente diferente como tal dentro de toda su estructura y qué es lo que está pasando toda esa dinámica que hay alrededor nos permitió entonces generar campañas con los hoteleros con los comerciantes explicarle a la ciudadanía sensibilizarlos cuál es ese fenómeno y de ahí se parte la necesidad de generar otras rutas de atención ejemplo la comunidad LGTBIQMAS tiene a través del distrito una ruta para cuando son violentados cierto son amenazados estigmatizados solo por su condición entonces también tenemos a través de otra subsecretaría la política pública de migrantes entonces eso nos permite digamos un abordaje integral de todas estas problemáticas pero sobre todo una atención con el enfoque diferencial hacia cada grupo poblacional quiere decir se trata de niños niños y adolescentes tenemos un protocolo de una ruta de atención especial trabajamos en las instituciones educativas para prevenir el fenómeno a través de la prevención y la promoción pero también mirar cómo se atiende al migrante como tal que no solo es desde la afectación de su vulneración sino lo que significa llegar a un distrito y que aquí también sea revictimizado entonces es un enfoque humanitario que también hemos transversalizado a través de todo el distrito para brindarles la garantía de los derechos muchas gracias creo que es bastante interesante conocer estos temas de aspecto de tratamiento particular con poblaciones vulnerables vamos a la última ronda les pediría unas respuestas algo concretas para respetar el tiempo y quisiera empezar por Sandra con el caso de Pereira al final este no es un delito de una sola ciudad están los municipios al lado de Pereira están los municipios de las otras ciudades cómo hacer ustedes para que ese ejercicio positivo de la ciudad pues trascienda un poco aquí tienen que coordinar con entidades nacionales seguramente no pasa solo en los límites de la ciudad sino en los municipios vecinos cómo hacer un poco el esfuerzo desde la alcaldía para que esto sea un tema un poco más integral claro que sí trabajamos siempre en la línea jurídica del ente nacional a través del ministerio del interior pero también vinculamos los ejes los enfoques y los contextos que se desarrollan en nuestros planes de acción estos planes son a nivel departamental y coordinación con el ente nacional dentro de los ejes contamos con seis ejes en la estrategia prevención protección y asistencia coordinación y sostenibilidad cooperación internacional y ahí la OIM hace un papel fundamental en la atención no solo del municipio de Pereira desde la alcaldía sino en todo el departamento y a nivel nacional por supuesto pero también dentro de esos ejes está la generación del conocimiento y ahí sucede algo muy interesante y es cuando unimos la prevención con la generación de conocimiento desde la academia y la ente gubernamental es quien visibiliza los sectores que están en riesgo nuestro municipio ahorita tiene una alerta temprana nuestro eje cafetero los tres departamentos de Caldas Quindío Rizaralda cuentan con una alerta temprana donde nos alerta de la presencia de grupos armados delincuenciales organizados reclutando a nuestros niños niñas adolescentes población con discapacidad adultos mayores en cualquier forma de vulneración y con fines delictivos entonces ahí tenemos que identificar nosotros desde la alcaldía de Pereira como ente gubernamental cuáles son los sectores y en articulación con la academia allí es donde llegamos para impactar de manera positiva Muchas gracias y creo que para complementar y cerrar el caso un poco la misma pregunta desde la academia los estudios que están produciendo cómo volver eso más masivo cómo vincular a otras universidades cómo producir conocimiento y evidencia a partir de esto Claudia les decía al inicio que este es un proceso país nosotros hemos hecho parte del observa latinoamericano de trata y tráfico de personas del observa la trata y desde el observa la trata hay una apuesta de universidades en Colombia por encontrarnos generar conocimiento también con otras universidades latinoamericanas de hecho acaba de terminar el séptimo encuentro que este año correspondió a México en el cual se hace la reflexión entonces no es un asunto en solitario de la universidad libre hay varias universidades en Colombia que hacemos el esfuerzo y a su vez en cada regional hay también ese pequeño encuentro y es así como en el eje cafetero tenemos un nodo que intenta también convencer y vincular a otras universidades ya se han ido adhiriendo a él para nosotros algo fundamental y es que sean los jóvenes los protagonistas de los encuentros porque somos conscientes y quizás cuando desarrollamos la estrategia estaba vigente la propuesta del PNUD 2014-2017 que fue como un eslogan ¿no? Juventud empoderada futuro posible y creemos que estamos convencidos que ese es el camino Muchas gracias Secretario Farad dos preguntas muy puntuales José Néstor la primera es ¿cómo garantizar que esto quede como política pública y no esté al mando de cada administración? Hay cambios políticos hay cambios en las administraciones en todos los países ¿cómo garantiza que esto se quede cuando usted haya un cambio y se haya ido que esto no sea un tema de una sola persona y de un solo gobierno? ¿cómo nos podrías hacer una reflexión sobre eso? Bueno es un tema muy importante les cuento el motivo porque no puedo estar hoy en Washington es que acabo de asumir ayer nuevamente en una nueva administración con un nuevo gobernador y tal vez el hecho de las maquetaciones los premios el hacer público y poner en la escena pública estos programas permiten la continuidad es formar equipos construir un ecosistema que los sostenga y en esto la multiagencialidad juega un papel fundamental la Universidad Nacional de Tucumán antes de terminar el mandato sin saber que si íbamos a continuar nos convocó para trabajar en el año 2024 esa construcción de ecosistemas donde también hay otros organismos está la academia organización de la sociedad civil que también van a tomar el liderazgo en el caso de ser necesario esto es muy importante pensar cómo construimos esos equipos inteligentes que puede estar liderado en un momento por el Estado puede estar liderado en otro momento por la Universidad y esto se hace muy importante tenerlo presente pues gracias secretario y felicitaciones además porque sigue el proceso la continuidad también es un valor en el tema público y para cerrar Alexandra algún mensaje final de cuáles son como los próximos dos hitos que tienen en el programa cuáles son los dos próximos sueños en los próximos cinco años para el programa en Medellín bueno nosotros también tenemos cambio de administración todavía no sabemos qué va a pasar pero sí puedo decirles que como legado queda un sistema distrital de derechos humanos fundamental trabajamos con las organizaciones y defensores de derechos humanos ellos han priorizado entre su presupuesto el trabajar por la trata de personas o sea que ya les llegamos estamos articulados lo segundo es que tenemos unas escuelas que son conjugar derechos nosotros graduamos embajadoras y embajadores de derechos humanos que son niñas niños y adolescentes que hacen el relevo generacional son más de dos mil niños ya y conformaron la primer mesa distrital de derechos humanos de niñas niños y adolescentes entonces eso es un logro para nuestro distrito ver que tenemos una niñez y una juventud empoderada y por último es continuar con las organizaciones sociales eso es un legado que le dejamos como distrito a nuestra ciudad que ya los defensores las organizaciones sociales se apoderaron de esto y sobre todo nuestra niñez y nuestra juventud entonces sabemos que esto continúa hay muchos retos pero donde estemos continuaremos trabajando por los derechos humanos pues quiero en nombre del banco volver a dar las gracias a estos funcionarios y funcionarias públicos que hacen válido lo que hacemos todos los días y es desde el banco ayudarles a que hagan lo que están haciendo en este tema que es un tema complejo y resumiría que obviamente aquí hay toda una tarea por hacer en prevención pero también en atención inmediata que es vital la coordinación no solo a nivel de distintos niveles de gobierno sino con la academia involucrar a los jóvenes y por último creo que el tema de evaluar y tener a la academia investigando evaluando e incluso corrigiendo la política pública es un valor importante hasta aquí gracias vuelvo a pasar la palabra a Anís muchísimas gracias Felipe a nuestro grupo de panelistas por contarnos sobre las iniciativas ganadoras con enfoque en la prevención y en la asistencia a las sobrevivientes de víctimas de trata sin duda son ejemplos de programas que han dado resultados positivos y que pueden ser adaptados a otros contextos en otros municipios e incluso a otros países de la región muchas gracias 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 para final para finalizar nuestra jornada de hoy doy la palabra a Roberto de Michele jefe de la división de innovación para servir al ciudadano adelante buen día como les va bienvenidas todas y todos a al vida a vuestra casa cada vez que el equipo de seguridad ciudadana organiza un evento de este tipo a mí me ocurre lo que creo que a varios de ustedes les ocurrió que alguien me preparó unos talking points que conversamos están todos tachados y tengo un cuaderno lleno de notas y creo que varios de ustedes les vi en la misma situación de que tomaban nota y la primera conclusión a la que quiero llegar es que aprendemos mucho de estas conversaciones aprendemos muchísimo voy a empezar por la parte que no está tachada que son los agradecimientos y después les voy a decir dos o tres cosas que yo aprendí que espero que las puedan compartir primero a Ana María Ibáñez y a la directora ejecutiva alterna por los Estados Unidos Fabiana Jorge a nuestra vicepresidenta de sectores por haber abierto esta conversación al departamento de conocimiento e innovación y comunicaciones del banco a KIC por el apoyo en la organización de este magnífico evento a la unidad de migración a Felipe y a todo su equipo que son verdaderos socios estratégicos en esto que trabajamos gracias pero muy muy especiales a Natalí a Norma a Denise a María José a Daniel Aguilar a Verónica Silva que son quienes realmente han hecho esto posible a ustedes a las representaciones de los países y organismos que están aquí que hacen parte del bien público regional CARICOM el Departamento del Departamento de Estado de los Estados Unidos la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y en ODC una agencia realmente espectacular en particular un especial agradecimiento a la Secretaría contra la Violencia Sexual y Explotación y Trata de Personas de la Vicepresidencia de Guatemala Juan Fritión de esta edición del Taller de Trata de Personas en América Latina y el Caribe un especial agradecimiento por la disposición y flexibilidad que tuvieron de que el taller lo pudiéramos realizar aquí en la sede y toda la ayuda y el apoyo que nos han dado ustedes son anfitriones también de este taller de todas las notas quiero compartir solamente dos o tres ideas hace unos dos años o tres años organizamos un taller parecido sobre flujos financieros ilícitos transnacionales y tratamos de hacer una pregunta muy simple a ver cuál era la respuesta juntamos a unidades de inteligencia financiera a duanas y a ministerios públicos para preguntarles cómo veían ellos los flujos financieros ilícitos transnacionales la unidad de inteligencia financiera los veía como una alerta la duana lo veía como una posible sobrefacturación o subfacturación el ministerio público fiscal o a veces los jueces lo veían de cualquier otra manera tenían que encajarlo dentro de una tipología penal de ese taller y las notas están a disposición yo aprendí dos cosas que creo que son posiblemente parecidas a las que ustedes están discutiendo la primera este tipo de problema no es un problema que lo soluciona un solo organismo o una sola agencia requiere indudablemente de la cooperación interagencias segunda lección que aprendí de ese taller y creo que aprendí también del día de hoy es que esto no es un problema solamente del sector público esto es un problema del sector público del sector privado de la sociedad civil y de la academia una frase habitual en el mundo del lavado del dinero es que el sector financiero es la primera línea de defensa respecto de los flujos financieros ilícitos tal vez en el problema de abuso o de trata tengamos que empezar a pensar que la primera línea de defensa son las escuelas en donde ponemos las herramientas los recursos los medios para que esos esos delitos no comiencen a penetrar y a tocar los sectores más vulnerables los sectores que están más expuestos a este tipo de crimen sin perjuicio por supuesto de fortalecer todas las medidas preventivas y suasivas y en particular aquellas que tienen que ver con remover los recursos que se obtienen ilícitamente y desposeer a los criminales de esos recursos en muchos casos y espero que esto no suene políticamente incorrecto eso es tan duro o tan grave como el castigo que pueden recibir en la privación de libertad por los delitos que cometen me alegró escuchar en uno de los paneles que por suerte tenemos más instituciones que se dedican a esto más organismos por suerte tenemos más datos y por suerte tenemos más conocimiento tal vez no todo el que necesitamos pero tenemos más conocimiento y aquí una lección aprendida que yo me llevo de esta mañana pero que también de otras talleres como el que les menciono es que a veces hay soluciones que requieren inversiones como se mencionó el día de hoy pero hay soluciones de aquellas que se denominan de bajo costo y de alto impacto por ejemplo en este taller de flujo financiero de los ilícitos transnacionales una recomendación era promover la rotación de funcionarios entre los organismos del ecosistema que un funcionario por ejemplo de la unidad de inteligencia financiera esté durante seis meses en una secretaría de prevención de delitos o de trata de personas para que entienda la lógica del pensamiento de esa institución que un funcionario del ministerio público esté seis meses en una unidad de inteligencia financiera y esa rotación de personal logra que en el mediano plazo esos conocimientos se internalicen de una forma que tal vez sea más difícil si uno se mantiene en la vertical de su organismo otra lección que yo aprendí que me parece importante y que ha sido recalcada en varias ocasiones es la importancia de crear estos comités interinstitucionales y compartir la mayor cantidad de información posible en tiempo real los delitos de esta naturaleza son distintos a ciertos delitos como por ejemplo puede ser el fraude en marcas u otro tipo de delitos predicados del lavado de dinero requieren tal vez respuestas distintas más inmediatas más contundentes y más inclinadas al aspecto de la prevención entonces hay que tener instrumentos y herramientas para pensar esto de manera distinta y por último algo que en particular el equipo de seguridad ciudadana y las personas que en ese equipo trabajan muy bien en materia de conocimientos los datos son fundamentales tener evidencia de qué funciona pero también evidencia de aquello que no funciona y la inteligencia para correctir el rumbo es muy importante por todo esto les agradezco enormemente la oportunidad que me han dado de aprender un poco más los invito a que aprovechen los recursos que el banco pone a disposición de todos ustedes y nuevamente bienvenidos a su casa y aprovechen el taller del día de hoy gracias muchas gracias Roberto por estas palabras indudablemente esta jornada ha sido sumamente valiosa como mencionas la respuesta a la trata requiere la generación de evidencia y la evaluación de las intervenciones para determinar su efectividad y al mismo tiempo es esencial fomentar colaboraciones multisectoriales y sinergias en la lucha contra la trata de personas antes de cerrar invitamos a las personas asistentes a responder la encuesta de este evento a través del código que se muestra en pantalla todavía no ahí está o a través del enlace de Zoom que aparece en el chat con esto damos por finalizada esta jornada y nuestra transmisión de Zoom nuevamente muchísimas gracias a la audiencia por acompañarnos el día de hoy gracias